Apúntalo, 449-624-1437, DNR, Seguridad Privada. Solo San Charbel te da bonos de hasta 100 mil pesos en casas y departamentos. En terrenos, 40 mil pesos de bono, más honorarios de escrituración gratis. Condominio San Charbel, antiguo camino a San Ignacio, atrás de Loreta. Soy el jefe de tubos, señores, y sencilla es mi ubicación. También me piden calentadores, pa' que el gasto resulte menor. Aquí estamos en primer anillo, somos siempre tu mejor opción. Soluciona, no conoce él. Llega a Aguascalientes, algo impactante. Circo, circo, americano. Niños, el Autotransformer, el Globo de la Muerte y un gran elenco internacional. Grandioso debut, viernes 8 de julio, 6.30 de la tarde y 8.45 de la noche. Boulevard Avenida Zacatecas, a 500 metros del Centro Comercial Altaria. ¿Estás buscando trabajo? En Gelson estamos contratando personal para cultivo de jitomate dentro de Invernadero. Gana más de 10 mil pesos mensuales. Ofrecemos todas las prestaciones de ley completas. Seguro Social, Infonavit, bonos por buen desempeño. Llama al 474-746-6099. 474-746-6099. Atrévete a hacer un tiburón. Estudia en Centro Universitario Octavio Paz. Cursa tu licenciatura preparatoria. Tenemos horarios flexibles. Informes al 449-212-1917. Inscríbete hoy. En la Comer, todos los limpiadores y jarciería del hogar están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto qué precio. Hasta julio 8. Indein Metal Mecánica. Es precisión, calidad y servicio. Trabajamos para todo sector industrial. Te ofrecemos maquinados en CNC y convencional. Bailería y soldadura. Automatización. Eficientando tus procesos de producción y con entregas a tiempo. Contáctanos al 449-114-6540. Indein Metal Mecánica. Innovación tecnológica a tu servicio. Somos la que sí escucha a la gente. La Mexicana 91.3. XHPLA. 25.000 watts de potencia. En Aguascalientes. La número uno en noticias. Número uno en música. Ecuador 306 Las Américas. Desde el Edificio Inteligente de Radio Universal. Yo escucho a la mexicana. Y no le cambio. El noticiero más escuchado en el centro del país. Infolínea. Conduce. Lucero Álvarez. Siete de la mañana en punto. Soy Lucero Álvarez. En ausencia de José Luis Morales, el titular de este espacio. Usted me escucha a través de la mexicana 91.3. Y en Star TV Canal 149. Esto es Infolínea. El espacio número uno en audiencia. Acompáñeme. Que ya comenzamos. Les saludo en esta mitad de semana miércoles. Ya es miércoles 6 de julio. El día de hoy nos encontramos ya en el día 187 de este año. De este 2022. Y con ello, en esta cuenta regresiva de todos los días. Le informo que solamente faltan 86 días. Para que concluya la administración de Martín Orozco Sandoval. Bienvenidos a todas las personas que ya desde temprana hora nos están sintonizando a través de la mexicana. Pero también gracias a quienes ya nos sintonizan. Nos pueden ver y nos pueden escuchar a través de las redes sociales. A quienes también están leyéndonos a través de la prensa. Y gracias también a nuestros amigos televidentes que están desde muy temprano en Star TV Canal 149. Bienvenidos a todos ustedes. Estamos en vivo y en directo desde el Edificio Inteligente de Radio Universal. Aquí en Ecuador 306 Las Américas. Desde donde sale la señal. Y desde donde le hemos preparado un súper programa para esta mitad de semana. Muchos, muchos hay que decirlo, ya de vacaciones. Ya de vacaciones, aunque el calendario dice otra cosa, el calendario escolar. Hay muchas escuelas que se tomaron muy a pecho este deseo de irse a descansar. Y aunque no deberían, hay que decirlo, oficialmente no deberían. Sabemos que la gran mayoría ya están descansando, ya están de vacaciones, ya se graduaron. Aquí más bien la pregunta sería, ¿qué escuelas todavía siguen con clases? Aunque todavía les falta semana y media para que se supone que concluya el ciclo escolar. ¿Cuáles son las escuelas, papás, que todavía están ustedes llevando a sus hijos? Se me hace que va a ser difícil que alguno nos conteste. Pero si es así, aprovechemos este buen pretexto para que usted se ponga en contacto con nosotros. Bueno, vamos directo a los avances de la información que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Inicio contigo, Brian Aguilar, en la información policíaca. Porque quiero traer a su mente este acontecimiento que le reportábamos el pasado lunes. ¿Se acuerda la indignación que despertó el hecho de que dos calvillenses, encontrándose dormidos, dentro de su domicilio, no haciendo nada, como usted y como yo, durmiendo de manera pacífica, llegan unos sicarios originarios de Zacatecas, aparentemente, esa era la primera versión que escuchábamos, y entonces los asesina, los asesina, pero les dio el tiro de gracia. Los dos eran un par de hermanos, los dos originarios de Calvillo. Y entonces eso ocurrió la madrugada de lunes y ya no supimos nada, no supimos quién fue, porque aseguraban que los sicarios habrían abordado un vehículo y se habrían dado la fuga o se habrían regresado a Zacatecas. Pero nadie se sabía de los responsables. Hoy, Brian Aguilar, nos tienes información y le invito, amigos de Calvillo, que presten mucha atención, porque ayer por la tarde noche comenzaban a llegarnos muchos videos de personas asustadas de Calvillo, porque se veían muchas patrullas, se veía la sirena abierta de las patrullas, se veía un escándalo policial, incluso también algunas patrullas de la policía ministerial, y que no sabíamos a qué obedecía esto. Un operativo, me parece, Brian, por demás llamativo, y que tiene relación a este evento que les acabo de narrar, el asesinato de dos hermanos. Sí, los muchachos ya están muertos, pero ¿qué tiene que ver el operativo de ayer, este operativo tan ilustrativo, con el acontecimiento que les narro? Brian, te escuchamos, buenos días. Lucero, muy buenos días, buenos días al auditorio. Bueno, pues fíjate cómo sucedió también el lunes pasado, nos informaban acerca del asesinato de estos jóvenes, que mencionaban que al parecer era el móvil un asalto, sin embargo, un asalto o un robo. Sin embargo, el día de ayer, que estuvimos también indagando acerca de este operativo, que nos estaban reportando los mismos vecinos del municipio de Calvillo, pues nos decían que era un operativo de rutina, que no tenía nada de interesante, nada de importante. Hemos investigado, Lucero, y en este operativo detuvieron a este impresionante delincuente que habría llegado desde Oaxaca, hacia nuestra entidad, hasta el municipio de Calvillo, y habría asesinado a estos dos hermanos, precisamente en la comunidad de La Rinconada. Se está investigando dónde se encuentran sus cómplices, tenemos imágenes precisamente de este sujeto, además de los videos que han circulado a través de las mismas redes sociales, y los que nos han compartido, donde se ven precisamente las unidades a toda velocidad, de elementos de la Policía Estatal y elementos de la Fiscalía General del Estado, que en ese preciso momento, pues, estaban tratando de localizar a este sujeto para poder detenerlo. El operativo fue encabezado por la Fiscalía General del Estado, Lucero, y, pues, en coordinación con la Policía Estatal, pues, dieron alcance a este sujeto para poder trasladarlo, precisamente, a nuestra entidad. En otro tema, fíjate que adolescentes sin qué hacer, pues, asesinaron a un gato en la secundaria número 30, pero habría consecuencias legales, habría consecuencias graves en contra de estos adolescentes debido, pues, a la forma en la que, pues, habrían asesinado a estos gatitos. Era una gata que estaba cargada y ya, pues, tuvimos oportunidad de hablar precisamente con una activista sobre esta misma situación. A ver, Brian, aquí varias cosas. A ver, ¿qué no se supone que ya están de vacaciones los chavos? Se supone, Lucero, en algunas escuelas, en algunas secundarias todavía están yendo, pues, a algunos exámenes, porque recordarás que, pues, cuando salen ya definitivamente de vacaciones es hasta el día 11, 11 de julio es cuando termina este ciclo escolar y es donde, pues, estuvieron grabando este video. Oye, no puede ser. Entonces, estos chavos todavía están en clases, tenemos las imágenes en pantalla, pero yo leí algunos comentarios en redes y la gente habría sido muy dura en las críticas. Les decía que estudiantes asesinos, ¿por qué? Ya no lo dijiste. Estaban dentro del plantel, estaban en la secundaria número 30 y entonces se ve que patean algo. Y mire, como están, digamos, grabando a contraluz, es difícil entender de qué se trataba. Yo al principio no entendía, Brian, honestamente. Yo decía, bueno, ¿qué es? Es una bolsa, es un zapato, es algo que se veía oscuro en el piso, ¿no? Digamos, como en la parte donde, en la explanada de la escuela donde hacen los honores a la bandera y las actividades de educación física, y yo veía cómo pateaban y pateaban y pateaban hasta echarlo, digamos, hacia la orilla, digamos, de esta explanada, pero no me quedaba claro qué era. Y ya cuando puse atención, es indignante, porque escucho las risas, la maldad de estos jovencitos y lo que estaban pateando es una gatita embarazada. De eso se trataba, una gatita adentro de la misma escuela, Brian. Y lo que muchos se preguntaban, hay que decirlo, ¿eh? Esto está tipificado de manera penal. Esto es un castigo, es un delito que se ha cometido y aquí en Aguascalientes está penalizado. Se encuentra establecido en el Código Penal y esto es un delito. Más allá de que se preocupan más por los animales que por los seres humanos, Brian, es un delito. Y entonces lo que todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y los van a castigar o no va a pasar nada? ¿No va a haber consecuencias, Brian? Fíjate que en este caso, Lucero, la activista que hizo precisamente viral este video, nos comentaba que fue a buscar a los directivos de esta misma Escuela Secundaria General número 30, sin embargo, no le han dado la cara. Han interpuesto pues ya precisamente primero esta denuncia pública, pero van a proceder para que pues estos jóvenes, quien resulte responsable, pueda pagar por lo que ha hecho. Recordarás un caso pues en específico en San José de Gracia, donde unos adolescentes pues también asesinaron unos gatos. Y ya fueron vinculados a proceso, entonces pues esperemos que puedan recibir precisamente un castigo estos adolescentes por haber asesinado esta gata. Pero mira, también hay que recordar, en ese mismo caso, el de San José de Gracia, porque digamos que esta vinculación a proceso ha sido muy reciente. Le voy a platicar para que se acuerde, porque seguro lo va a traer en la mente, porque fue uno de los temas también muy virales en su momento, Brian. Eran varios gatitos que agarraban de la cola y entonces los giraban como si fuesen trapos y los estaban golpeando en contra de piedras que se encontraban ahí. Unos chavitos que además estaban echándose unos tragos y estaban ahí grabando y estaban cotorreando felices, ¿no? Asesinando a gatitos y se escuchaba estos, pues, ruidos gemidos o no sé, pero era de un dolor impresionante. Imagínate nada más que te golpean en contra de piedras filosas. Bueno, estos muchachitos han sido vinculados a proceso y lo que molestó muchísimo a la gente, sobre todo a quienes son pro animales, más que ambientalistas y que están a favor del cuidado de los animales, no. A quienes realmente tienen un aprecio por las mascotas, Brian. Decían, ¿cómo es posible que estos muchachitos lo único que les acaban de dictar es que tendrán que ir al psicólogo? Porque recordarás eso, no se van a quedar en la cárcel, no va a pasar nada. La pena que les impuso el juez es vayan al psicólogo porque están mal de sus facultades mentales. Cuatro meses nada más tendrían que haber ido al psicólogo y tendrían que estar firmando precisamente ahí en el centro para el desarrollo del adolescente. Y obviamente tendrían que estar llevando algunos resultados de lo que diría el psicólogo. Fue indignante también esta situación porque lo que se castiga de alguna manera es el abuso animal. Estos adolescentes siguen haciendo esto, Lucero, porque han visto que no hay un castigo ejemplar precisamente por haber asesinado a estos animales anteriormente. Estoy de acuerdo contigo y mira, creo que si esto fuese normal, para quienes luego les ofende el que nos enfoquemos tanto en hablar de los derechos de los animales o de la protección animal, es si esto fuese normal, Brian, esta conducta de agredir, de maltratar, de asesinar animales, cualquiera lo haríamos. Pero no, son conductas atípicas, son pocas las personas que lo hacen. Y médicamente está comprobado por los mismos psiquiatras que aquellos que desarrollan conductas como esta de asesinar animales, bueno, son asesinos, homicidas en potencia. Entonces, no es cosa menor y por eso nos preocupa. Si esto hicieron con una gatita, si la asesinaron sabiendo que estaba embarazada. Y no lo hizo uno, lo hicieron varios. Unos grababan, otros se reían, otros la pateaban y luego otros la aventaban más adelante. Y así, a la vista de todos, como si se tratase de un chiste. Y no, se trata de un ser vivo y eso no se vale, no hay manera de justificarlo. Así que, pues dejamos la pregunta en el aire, Brian, que nos diga a la gente si estos muchachitos deben de ser castigados o perdonárselas, ¿no? Pero el día de mañana, que maten a un niño, que agredan a su mamá, que golpean a sus hijos. Entonces, no nos quejemos, porque nuestras manos estuvo de manera oportuna castigarlos y no lo hicimos, porque se los perdonamos, porque se trataba de adolescentes. A esa edad, Brian, yo en la secundaria ya sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Así que, esa no es ninguna justificación para que ahora se indigne la gente y diga, pobrecitos, es que están chavos, no saben lo que hacen. ¿En serio? ¿En serio no saben lo que hacen? No, no se trata de eso. Exactamente. Y fíjate, bueno, ahorita lo que comentas en algunas otras secundarias, pues se ha visto precisamente que hasta algunos se andan agarrando a golpes. O sea, plenamente saben lo que están haciendo luceros, saben lo que es bueno, saben lo que es malo y que están dañando también, pues, una vida. Un gato no es un objeto, un animal así tal cual no es un objeto. Mira, aún así sea hasta una abejita, es un animal que tiene vida, que sirve para nuestro entorno. Pero, pues, lamentablemente estas personas no lo entienden. Y es aquí también, pues, el resultado de lo que les están enseñando también en las mismas escuelas. Oye, Lucero, si ya está proponiendo al gobierno federal que ellos mismos se califiquen. No, terrible. Exactamente, pues, ¿cómo van a aprender todo esto de cuidar a los animales, de cuidar el medio ambiente y de respetar a las personas plenamente? Regreso con ambas historias más adelante. Gracias, Brian. Al contrario, Lucero, buenos días. Y ¿sabes qué? Es muy penoso que esta persona que difundió el video, que no es precisamente quien lo grabó, sino una persona que se molestó al ver la conducta de los chavos, ella, sin tener absolutamente nada que ver, se acerca con la directora del plantel, con la directora de la secundaria número 30, a decirle, mire, maestra, esto está ocurriendo, porque a veces los directores ni cuentas se dan, ¿no? Mira, aquí está el video, ya está difundido en redes sociales y no estamos de acuerdo en la forma en la que se están conduciendo estos muchachitos. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de una directora que está para dirigir un plantel y el futuro de las nuevas generaciones? Pues parece que solaparlos, porque más allá de castigarlos y de decir, vamos a tomar cartas en el asunto, lo vamos a revisar, hubo un comportamiento condescendiente con los chavos. Dijo, pues la gatita ya estaba muerta, no pasa nada. Entonces, ¿cómo es posible que este tipo de personas que están ahí dirigiendo una institución educativa sean cómplices de estos chavos que, le digo, en algunas redes sociales los llamaban los estudiantes asesinos? Es momento de que se comunique al 1-2257-70 y que nos dé su posición. Si usted no está de acuerdo con esto, es bienvenido. Pero si también, al igual que la gran mayoría, está indignado por lo que ocurrió, también es bueno saberlo a través de su nota de voz. Lucerito, muy buenos días. Mira, la sociedad está idiotizada, está idiotizada, pesen tarados. Esos chamacos que, bueno, no se les puede decir chamacos, tarados que andaban pateando a una gatita es porque están traumados. Traumados y traumadas las familias de esos traumados. La sociedad ya es una mierda. Toda la gente de aquí de Aguascalientes son unos mensos y tontos y mierderos, hidrocálidos. Que se pongan al tiro esos muchachos que vamos a ver de ellos. Pongas el tiro, ahí si los ven los papás. Hombre, advertencia no hay engaño. A ver qué van a sentir ahorita que cuando los agarremos y les demos unos buenos tablazos. Lucerito, muy buenos días. A esos chavitos de la secundaria que andaban pateando a la gatita esa, que los castiguen, Lucerito. Pues ya están grandecitos, ya saben lo que hacen. Y también que castiguen a los pinches pendejos, esos huevones de los maestros. ¿A poco no iban a ver ningún cabrón de esos, de los directivos de esa secundaria? No iban a ver que andaban esos muchachos haciendo sus pendejadas. También que castiguen a los directivos, maestros y directivos. Ah, chinga, pues luego. Buenos días, señora Lucero. A esos estúpidos muchachos, lo que tienen que hacer es por lo menos un año, unos dos años, meterlos al tutelar para que se compongan. Son asesinos en potencia. ¿Qué es eso? Los animales son como quiera. Los gatos sirven, sirven. Y yo no soy activista, ni me gustan los gatos, ni nada. Pero esa es una crueldad. Son más animales los méndigos muchachos que mataron a la gata que los mismos animales. Licenciada Lucerito, buenos días. Oiga, con respecto a la gatita esa que mataron, ahí a quien hay que castigar es a los papás de esos adolescentes. Sería bueno darles una buena tableada por andar teniendo esas chingaderas de hijos. Licenciada, buenos días. Lucerito, muy buenos días. Mira, la sociedad está idiotizada. Está idiotizada. Pesen tarados. Esos chamacos que, bueno, no se les puede decir chamacos. Tarados que andaban pateando a una gatita. A ver, quienes están a favor del maltrato animal, quienes celebran la crueldad con la que vimos que trataron el día de ayer a una gatita embarazada. Dejemos de lado eso, dejemos la crueldad animal a un lado y pongámonos a pensar en los muchachos. Quienes desarrollan este tipo de conductas, ¿cómo se encuentran? Les haría esta pregunta, ¿en su casa todo bien? ¿O son niños víctimas de violencia? ¿O son niños que sufren de bullying? ¿O son niños que necesitan aceptación en un grupo social? ¿O con su familia? ¿O con sus amigos? Pensemos en eso. Más allá de la gatita, dejémosla por un momento a un lado y analicemos por qué se están comportando de esa manera. Insisto, es una conducta atípica. Si fuese normal, lo haríamos cualquiera. Pero no. ¿Por qué esa falta de sensibilidad? ¿Por qué les parece normal y un juego? Y hasta diversión, el golpear a un ser vivo, el golpear a un animalito. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con sus vidas? ¿Cómo están siendo tratados estos adolescentes en sus casas? Pensemos en eso. Y es algo preocupante, porque ¿de qué se trata? De analizar que probablemente también son víctimas de violencia. Y han normalizado esta conducta y por eso ellos mismos la externan. Recordemos que los niños no aprenden de otra manera más que imitando las conductas que ven en casa. Así aprenden. Así aprendimos. Así aprendimos a hablar, repitiendo lo que nos decían, las palabras, los sonidos. Entonces, estos adolescentes solamente replican lo que ven en casa. Y eso es más delicado. Están viviendo en un núcleo de violencia y hoy les parece tan natural y tan divertido que están agrediendo a una gatita. Solamente lo dejo por ahí. Y el tema lo vamos a desarrollar más adelante. Por eso le invito a que usted siga opinando, sobre todo padres de familia. A lo mejor en ese aspecto no tengo tanta calidad moral porque no soy mamá. Pero si usted lo es y si tiene alguna opinión que le merezca un comentario a este tema, bienvenidos a través de nuestro centro de mensajes. Vamos a otros temas. Vamos a revisar la agenda de México y el mundo. Voy contigo, Lula, porque ha despertado mucho interés este posicionamiento de la conferencia del Episcopado Mexicano. Ayer a esta hora le hablábamos sobre esta convocatoria a una oración por la paz. Una oración por la paz, por la unidad, porque estamos cansados de los niveles de violencia que se viven en este país. Y el presidente López Obrador Lula respondió, ¿no? Y me llama la atención que avala lo que están solicitando la comunidad jesuita, los religiosos católicos, en este comunicado del Episcopado Mexicano. Pero hay algo, Lula, que me parece muy delicado. Y él dijo, para llegar a este pacto, para poder unirnos en oración, en paz, para estar todos unidos, Lula, dice, es importante que se incluya a los narcos. ¡Claro! Porque los narcos también son seres humanos. Y hay que respetarles sus derechos. Y por eso, para esta negociación y para pactar que haya seguridad y paz en nuestro país, los narcos deben de ser considerados. ¿Qué tal, Lula? Buenos días. Muchas gracias, Lucero. Muy buenos días. Pues vaya declaración del presidente López Obrador. Y bueno, pues sí, ya ha habido quienes lo han criticado por ello. Bueno, por todo lo que dice, de hecho. Pero este llamado de la iglesia a una jornada de la paz está cobrando fuerza. Se suma también ya el arzobispo Carlos Aguiar. Y bueno, pues el clero pide a López Obrador evaluar esta estrategia anticrimen. Precisamente por eso estamos haciendo esta jornada de oración, ya que la conferencia del episcopado dijo en un comunicado que México está viviendo una barbarie. Precisamente por esto, porque no hay una estrategia de seguridad. Y desmiente el PRI que Alito Moreno... Oye, Lula, perdón, te voy a interrumpir porque este tema me llama mucho la atención. Pero entonces, ¿a los narcos se les pide opinión? ¿No se les combate? Sí, claro, porque pues también son seres humanos. También hay que estar atentos a lo que les pasa a ellos y protegerlos, desde luego. Claro, y como ellos son muy expertos en la desestabilización de un país, en la inseguridad de un país, en la violencia, en los asesinatos, en el narcotráfico, pues es importante, ¿no? Digamos como, es una voz muy calificada, Lula, una voz de expertos, las que tendrán que sentarse a la mesa en el pacto de paz, Lula, ¿en serio? Por supuesto, es lo que dice el presidente, porque bueno, además un día antes dice amor y paz, ¿verdad? Entonces, pero todos estamos incluidos, todos los que somos mexicanos, los que vivimos en este país, y los narcos, por supuesto que están incluidos en esto. Oye, increíble, de verdad es algo que ayer yo cuando escuchaba al presidente, porque insisten, los reporteros le dicen, a ver, ¿cómo? ¿Pactar con el narco? ¿Hablar con el narco para recuperar la seguridad de este país? ¿Cómo un presidente puede decir eso, Lula, cuando dentro de sus facultades y responsabilidades como mandatario federal es que garantizar la seguridad del país? Y con ellos no se negocia, con ellos se les combate. Y hoy, qué desafortunado comentario, Lula. Quédate conmigo porque quiero que me acompañes a escuchar esta declaración del obispo de Zacatecas, quien también habló de esto. Fue uno de los primeros en sugerir que habría que negociar con los narcos. Para llegar a un pacto de paz, era importante escuchar la voz, la voz de los narcos. Así lo dijo. Con esa así llamada estrategia de abrazos, no balasus, nos ha facilitado mucho la impunidad. Prácticamente el Estado está renunciando a ejercer la autoridad. Yo he estado hablando de la necesidad de un pacto social. Un pacto social. No es pacto simplemente con las personas que están haciendo el mal, sino un pacto de toda la sociedad. E incluso los malhechores pudieran entrar de alguna manera. A mi forma de ver, por ahí hay que empezar. Reunirnos, aceptar, hay una situación que no podemos controlar y que hay que entrar, no con confrontación, sino con humildad. Vamos buscando juntos la respuesta. En esas reuniones de diálogo y negociaciones, ¿deberían estar también los líderes de Ciencias Unidas? ¿Los líderes de Ciencias Unidas? En algún momento. En algún momento, porque si es diálogo, tenemos que escucharnos a todos. Desgraciadamente, se ha dado ya en los últimos años, y no solamente en el norte de Jalisco, en el Estado de Zacatecas, en el sur de Coahuila, Sinaloa, Durango. En todos estos estados hay una forma peculiar de cobro de piso, que es comprar la plaza. A ver, a ver, a ver. Estamos escuchando las palabras de Sigifredo Noriega. Él es el obispo de Zacatecas y él fue el primero, Lula, recuerdo perfectamente. Fue el primero en declarar que habría que escuchar la voz de los narcos, que si es un pacto social, ¿por qué habríamos de excluirlos? Lo que me llama la atención, Lula, es que, caray, esto lo secunda el presidente López Obrador, y él habla de que en este pacto se debe de negociar con el narco. ¿Cómo vas a negociar? ¿Y cómo los sacerdotes piden negociar con el narco? ¿Cuándo fue el narco quien les acaba de asesinar dos jesuitas en la Sierra Tarahumar, en Chihuahua? ¿Y cuando es el mismo narco el que acaba de violentar, agredir, casi destrozarle la cara a otro de sus sacerdotes allá en Queréndaro, Michoacán? ¿Cómo negocias con el narco, Lula? Es algo que simplemente no puedo dar crédito, ¿eh? Sí, como digo, ha sido la crítica la que ha hecho que esto llame todavía más la atención, porque como bien lo dices, pues el presidente dijo, bueno, primero celebró este comunicado de la Iglesia Católica en donde llama esta jornada por la paz. Dice, porque están hablando de ayudar para que entre todos construyamos la paz, pero es otro tono lo que dice el presidente, porque también se están incluyendo a estos narcos, porque son seres humanos, entonces qué bueno que la Iglesia haga esto. Pero bueno, la Iglesia no está diciendo que, al menos el episcopado no está diciendo que se junte a los narcos para hacer un diálogo, está diciendo que todos nos unamos en oración por la paz. Ay, Lula, no sé, me pongo en los zapatos de alguien que haya sido víctima, o creo que todos, directa o indirectamente, hemos sido víctimas de los cárteles o del narcotráfico en este país. ¿Desde qué punto de vista, Lula? A lo mejor dices, bueno, pues a mí no me ha pasado nada. Sí, sí nos ha pasado, porque si queremos visitar algún municipio de Jalisco, ya no lo podemos hacer, y no lo podemos hacer porque hay presencia del narcotráfico, y porque las carreteras se han vuelto inseguras. Si quieres ir a Zacatecas, es la misma historia. Entonces, el narco también nos afecta. ¿Qué pasa con aquellas familias de aquellas comunidades en donde, de manera literal, les han robado a sus hijos? A sus hijos para que sean parte de estas organizaciones criminales y no los vuelven a ver, y los desaparecen de por vida, y los padres sufren hasta el último día de sus vidas porque ya no supieron nada de sus hijos. ¿Qué pensar esa gente, Lula, de que hoy el presidente ponga sobre la mesa el negociar con el narco? ¿Negociar con quien te asesinó tu hijo? ¿Negociar con quien te quitó la libertad de salir a donde tú quieras, Lula? ¿Negociar con aquella persona que ha contaminado, que ha intoxicado a tantas y tantas personas? Me parece que está muy fuera de lugar este comentario, y por eso lo pongo sobre la mesa para que desde ahora también la gente nos diga ¿el gobierno debe de negociar con el narco o lo debe de combatir? 1-22-57-70, creo que ya le hemos dado muchas muestras de esta información, y es momento de que usted genere su propia opinión al 1-22-57-70. Y bueno, Lula, no es lo único de lo que nos tienes que platicar, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, fíjate, ya hablando de críticas, están citando a comparecer a un general en retiro tras criticar a López Obrador. Él hace TikToks, y bueno, pues ya lo citaron, pues para que, pues hable por qué está criticando al presidente López Obrador. El secretario de Salud está sugiriendo regresar al reloj de Dios y abolir el cambio de horario. Sin horario de verano, Quintana Roo quedaría una hora adelante del centro de México. El huracán Boni, ya de categoría 2, se aleja paulatinamente de nuestro país. Hermano cayó la ley, inspeccionan a un niño en el aeropuerto de la Ciudad de México por armas, pero eran de juguete, bueno, pero de todos modos lo revisaron. Y México registró en las últimas 24 horas 27,973 contagios y 75 muertes por COVID. Y es que México suma ya 11 semanas con incremento de casos por COVID. Los expertos incluso están pidiendo vacunar a los niños contra COVID ante estas alzas de casos en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores está confirmando que 26 migrantes mexicanos murieron en tráiler en Texas. suman también ya 7 los muertos por tiroteos en Highland Park, entre ellos un mexicano, un abuelito mexicano. Están confirmando también que 3 mexicanos siguen heridos por este tiroteo, están en el hospital. Uno de ellos está delicado. Carlos Santana, el guitarrista, se desvanece durante el concierto en Michigan. Sufrió agotamiento por calor y deshidratación. De todo ello hablaremos en detalle más adelante, Lucero. Muchísimas gracias, Lula Reyes. En unos minutos también le voy a presentar este video de un militar en retiro porque resulta ser que aquel que critica independientemente de su cargo, independientemente si se trata de una persona en funciones o en retiro, pues aquí le dan un coscorrón. Está prohibido pensar diferente. Está prohibido alzar la voz y está prohibido hablar en contra del gobierno federal. Es el caso de Mauricio Ávila Medina, este militar que ya desde hace mucho tiempo ha publicado a través de sus redes sociales algunos videos en donde particularmente critica la administración del presidente López Obrador y por eso sabe que se ha ganado no solo el jalón de orejas. Tendrá que ser citado por la Fiscalía General de Justicia Militar y tendrá que declarar. Declarar por pensar, por ser libre, por opinar en voz alta. Eso es lo que hoy se ganó este militar en retiro. Bueno, vamos a escucharlo porque sabemos que estos temas han desatado la opinión del público. Buenos días, Lucero. O sea que, en pocas palabras, el presidente nos está orillando a muchos y está orillando a los jóvenes a que se vayan de sicarios, a que se vayan... O sea, en pocas palabras ya nos está diciendo que él ya no va a arreglar nada del país. Eso es lo que está diciendo. Entonces, pues, desgraciadamente después no se quejen que porque se van con los narcos. Buenos días, Lucerito. Hola, Lucerito. Pues es que también entiendan, comprendan, por favor, pobres narcos, hombre. Pues es que también con tantas balaceras, pues ya se les han estado acabando sus balitas. Entonces, pues, eso no es justo. Entonces, hay que pedirle mucho a Dios pues para que les dé más. ¿Verdad? Yo creo que es lo que hay que pedir el señor presidente. Buenos días. Yo escucho a la mexicana con Lucerito. Lucerito, mira, es irreprobable lo que hicieron esos chamacos con esos gatitos. Son unos unos homicidios en potencia. Este, y referente al señor que dijo que todos los de Aguascalientes somos unas mierdas. Que no se equivoque, señor. Yo soy cero por ciento aguascalientense. Mi querido Zuli, ya está listo en el avance deportivo. Buenos días. ¿Qué tal, Lucero, amigo? Me escucho. Muy buenos días. Pues vaya hermandad americanista que se vive en estos instantes. El día de ayer afición, equipo, directiva, prácticamente todos se reunieron, cerraron filas y es que el día de ayer hizo la presentación oficial de los nuevos refuerzos americanistas. Prácticamente más de doce mil aficionados se dieron cita al Estadio Azteca para, bueno, pues festejar junto con ellos, con el equipo, pues lo que es este arranque del torneo de apertura dos mil veintidós. Sin embargo, pues no todas son buenas noticias y es que también, bueno, pues el coleador colombiano, Roger Martínez, podría estar fuera de un mes a dos meses sin actividad, esto por la lesión muscular que sufriera. Además, también, bueno, pues el Atlas rechazó Juarco ante el Barcelona, pero el que sí aceptó la invitación fue Pumas. Pumas estará nuevamente en el torneo de Jampé. Esto será allá en tierras catalanas. Además, también en Cruz Azul se dan cuenta que les falta poncho en el ataque y dicen que van por un delantero que sería uno de los importantes y obviamente que esté libre en el mercado. Además, también en lo que es de Gran Vigas, el día de ayer, los Yankees morrieron el polvo ante los piratas de Pitbull para los que sí lograron ganar fueron los Doyers de Los Ángeles ante Los Rockies de Colorado. Así es que de este mucho más, Lucero, más adelante. Muchísimas gracias, mi querido Zuli. Buenos días, buenos días, Lucerito, yo escucho a la mexicana. Buen día, buen día, Lucerito. No, Lucerito, que te puedes esperar ya, Lucerito, ya hacen lo que quieres. No, 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 nada, pero pinches maestros que no les falle la quincena porque luego levantan huelga pesos y también, bueno, la bola de pendejos. Buenos días, vámonos. Buen día, aquí en la macieza de Arellano hacen lo mismo con los perros, nada más que las madres y padres de familia, lo único que hacen es estar muy felices con su bola de zombies ahí aplastados en la banqueta y no hacen nada por educarlos. Buenos días, Lucerito, mira, sí está bien, era que hicieron mal y que los castiguen si yo no los voy a defender. ¿Sabes qué es lo que a mí me da tristeza? Es ver cómo se pelean y legislan para matar a niños con los abortos y cómo se escandalizan por un animalito, ¿no? Ese que habló ahí insultando a los hidrocálidos, has de ser chilango, tú, un chilango complejado, ¿eh? Acomplejado estás. El hidrocálido El hidrocálido ya lo tengo en mis manos y también usted lo puede tener si es que se suscribe ahora mismo al 9105050 para que desde tempranito y primero que nadie pueda tener la información en sus manos. Hoy el hidrocálido en este miércoles 6 de julio está publicando como nota principal dan gato por liebre, ¿sí? En el transporte público están dando gato por liebre. ¿Y por qué le platicamos esto? Porque Martín le ha quedado de ver a la sociedad, porque los camiones nuevos, nuevos entre comillas, solamente fueron repintados, es lo que hoy está denunciando la diputada de Morena, Ana Gómez. Y aquí veremos en la primera plana esta imagen muy amplia en donde se aprecia uno de los camiones chinos, los famosos camiones Yo Voy. Pero haciendo un poco de memoria, recuerda que los últimos camiones, las últimas unidades que ingresaron al servicio del transporte eran unidades de Texcoco, camiones viejísimos y que solamente habrían sido repintados para que tuvieran un aspecto mucho mejor, pero que finalmente se trataba de unidades muy viejas, unidades antiguas que también tenían muchas fallas mecánicas, este como quiera, este es un camión chino que era nuevo, pero las de Texcoco estaban en condiciones penosísimas, por eso es que hoy hoy el hidrocálido dice le dan gato por liebre, por eso, porque engañaron a la gente ofreciéndole un servicio o prometiéndole un servicio de calidad cuando en realidad se trataba únicamente de camiones repintados, pero camiones viejísimos, chatarras, en pocas palabras, además el día de hoy en el hidrocálido también usted podrá leer y encontrar la información completa respecto a esta iniciativa del presidente López Obrador para eliminar el horario de verano, ya la mandó al Congreso para su análisis y han dicho que lo que quieren es regresar, regresar al horario de Dios, el clima, huracán Boni se intensifica a categoría 3, por eso es que las lluvias ayer llegaron, no con la intensidad que esperábamos, pero llegaron las lluvias, nos alcanzó también un piquito aquí para Aguascalientes y en un ratito más le platico si lloverá hoy o no cuál será el pronóstico para el Estado en las siguientes horas. En temas policíacos el hidrocálido habla sobre estos comandos armados que ya han incursionado al Estado, ¿por qué? Porque han sometido y asaltado a una familia allá en Palo Alto en el Llano y también intentaron secuestrar a uno de ellos, ¿sí? Un comando armado en una de las comunidades más pequeñitas de Aguascalientes ingresó para tratar de secuestrar a un integrante de esta familia y la historia completa usted ya la puede la puede leer a través del Aguas recuerde que somos tres periódicos en uno este el hidrocálido el Aguas con la información policíaca más importante y el diario El Universal la información más destacada de México y el mundo es donde usted la puede encontrar así que bueno lo invito a que compre el hidrocálido recuerde en su puesto de revistas más cercano y si lo prefiere de manera más cómoda recíbalo en su casa 910 50 50 Hablemos del COVID el día de ayer la Secretaría de Salud del gobierno federal estaba dando a conocer que estábamos a muy muy pocos casos de llegar a los 28 mil contagios diarios y sabemos que tal vez hemos perdido la cuenta o nos hemos relajado o creemos que ha mejorado la situación de la pandemia en el país porque ya estamos cansados ya estamos agobiados después de más de 24 meses de estar hablando día con día sobre el COVID el COVID el COVID y hoy volvemos a retomar el tema porque vuelve a ser noticia imagínese casi 28 mil contagios en un día para ser precisos fueron 27 mil los que ayer se reportaron los acumulados son 6 millones 121 mil 808 en total en las últimas 24 horas murieron 75 personas por el virus de acuerdo le digo a esta información que da a conocer el gobierno de la república es importante hablar del COVID porque hemos visto que aquí en Aguascalientes al menos dos hospitales la clínica 2 y la clínica 3 del seguro social se reportan llenos en camas generales pero están llenos se encuentran al 100% porque hoy estamos viendo que estos picos estos casi 28 mil contagios superaron ya los datos diarios de la primera y de la segunda ola de COVID estamos en la quinta pero ya superó a la primera y a la segunda que eran de las más catastróficas entonces hay que alertar sobre lo que hoy está ocurriendo y es importante hablar con un experto en la materia el infectólogo Francisco Márquez doctor buenos días hola muy buenos días gracias doctor platíquenos a qué se debe este repunte que no veíamos venir en el COVID bueno es importante entender que estamos ante la evolución de un virus el virus de Wuhan que inicialmente en finales de diciembre del 19 comenzó la pandemia ha tenido una evolución y hemos tenido prácticamente oleadas relacionadas con los cambios en las variantes del coronavirus entonces empezamos con la variante original de Wuhan y tuvimos las siguientes variantes y es lo que hemos estado viviendo sobre todo en este año ya con la última variante de estas con Omicron entonces Omicron está teniendo por su facilidad de propagación una transmisión que es mucho más fácil y este entonces al tener menos protección al habernos confiado mucho por lo que vivimos en abril de manera local y en general como señalabas hace un momento ya la población está cansada no se está respetando el uso del cubrebocas no se entiende que no podemos estar en espacios cerrados sin usar el cubrebocas las personas están acudiendo ya a eventos masivos y no traen cubrebocas entonces esto permite que el virus esté circulando y hemos tenido una etapa muy baja de actividad como fue la feria creo que es el modelo que nos puede explicar más porque el virus tiene la facilidad de propagación y lamentablemente coincide con esta emergencia de las nuevas variantes doctor que ocurre porque noto que ahora se detecta mucho más rápido y también se va mucho más rápido digamos el virus y si no se va al menos veo que antes las incapacidades eran por dos semanas hoy en tres días parece que empiezas a mostrar síntomas y en cinco días te dan el alta médica bueno eso también es importante porque es más fácil de adquirir la enfermedad pero también ya hemos aprendido cuál es la la evolución y el estar vacunado nos ayuda a que dure menos la enfermedad y que obviamente nosotros no expresamos un un evento de de severidad como lo estábamos viendo en el dos mil veinte dos mil veintiuno esto es una ventaja pero lamentablemente tenemos una facilidad de propagación y una sensibilidad porque al tener nuevas variantes sobre todo ahorita ya la B4 y B5 de Omicron está dominando decíamos ahora ya a las otras variantes ya desapareció la alfa la beta la gamma la delta y estamos quedando exclusivamente con Omicron y Omicron tiene esa característica de poder propagarse con mucha mayor facilidad que en una población ya vacunada pues solamente puede durar menos la enfermedad porque nos defendemos más fácilmente pero tenemos que mantener el confinamiento para que se bloquee la cadena de transmisión porque si no aunque sean cinco días nos vamos a ir a la banca eventualmente pues la mayor parte de de los ciudadanos y esto obviamente pues nos limita actividad productiva actividad social al estar confinados oiga doctor quisiera preguntarle de un caso que he escuchado de manera muy frecuente hay personas que conozco que tienen todos los síntomas de COVID o si no todos tienen la gran mayoría y uno creería que al momento de aplicarte una prueba de antígenos es seguro que vas a dar positivo pero conozco a muchos que aún y teniendo muchos síntomas relacionados a COVID la prueba de antígenos sale negativa doctor ¿tiene COVID? ¿no tiene COVID? ¿o no es confiable la prueba de antígenos en estos momentos? Sí desde el inicio la prueba de antígenos es un tamizaje y va a detectar solamente a un porcentaje de las personas positivas quiere decir que hay personas que van a tener COVID y que van a mostrar una prueba negativa de hecho el protocolo lo que sugiere es aquellas personas que tienen un cuadro clínico sospechoso que tienen una prueba de antígeno nasal negativa lo que tienen que hacer es una prueba de PCR para descartar finalmente la presencia de la enfermedad entonces también en este punto es algo que ha carecido la la el abordaje de la pandemia porque México es de los países que menos pruebas hacen entonces daría la impresión también que en este momento en que estamos en un ascenso deberíamos estar haciendo más pruebas de PCR y estar totalmente abierta a la posibilidad de que se puedan realizar para precisamente darle el confinamiento que ya es mucho más breve a las personas y que la sociedad cree ese concepto de que puede transmitirse la enfermedad si tiene síntomas respiratorios son muy pocos los ciudadanos que se advierten y tienen esa sensibilidad de decir bueno tengo síntomas respiratorios me salió mi prueba negativa pero yo guardo confinamiento me voy a quedar en mi casa y me voy a quedar en mi cuarto hasta que se me controlen completamente los síntomas eso es lo que realmente deberíamos hacer si no tenemos acceso a una prueba de PCR Doctor ¿se recomienda aislamiento por cuántos días a quienes estén en esta condición? Este es un punto importante porque por fortuna las cosas han ido cambiando y en la actualidad si la persona no tiene una sintomatología importante si solamente tuvo congestión dolor de garganta y los síntomas son leves podrá guardar un confinamiento de cinco días para regresar a la nueva normalidad pero el regreso a la nueva normalidad es con cubrebocas estricto por otros cinco días más entonces no puedo yo convivir directamente con mi familia mucho menos con mis compañeros de trabajo tomarme el café o estar platicando sin el cubrebocas entonces esto es es vital entenderlo si yo tuve más síntomas como fiebre durante varios días cinco días con fiebre tengo que esperar todavía setenta y dos horas hasta que desaparezcan completamente los síntomas sin tomar medicamentos para poder regresar a la nueva normalidad y nuevamente estar usando el cubrebocas por lo menos durante otros cinco días para limitar la propagación de la enfermedad bueno dependerá mucho del cuadro clínico que tiene la persona pero hacer consciente que teniendo yo un confinamiento deben desaparecer completamente los síntomas por setenta y dos horas para que yo pueda regresar a la nueva normalidad de acuerdo doctor le agradezco muchísimo esta información que es tan valiosa en un momento en el que vemos que sigue repuntando el COVID muchísimas gracias si debemos continuar con la vacunación verdad así es para que todos tengan acceso a ella y limitar la circulación del virus y las nuevas variantes de acuerdo doctor le aprecio muchísimo estos minutos estamos para servirles buen día gracias y muy buenos días y mire de eso vamos a hablar enseguida de la vacunación el treinta y cinco por ciento de los contagios de estos últimos registrados saben quién se presentaron en esta quinta ola de de COVID el treinta y cinco por ciento corresponden a niños evidentemente es el sector más desprotegido el que apenas han comenzado a vacunar porque se han vacunado a niños que han tramitado amparo a niños que tienen algún tema crónico alguna comorbilidad pero al de manera general una vacunación universal no se habría dado apenas estamos comenzando a hacerlo y por eso es importante papás tengan confianza en la vacuna de Pfizer hasta ahora es la única farmacéutica aprobada por autoridades sanitarias para aplicársela en menores y además es segura vamos hasta la delegación de la secretaria del bienestar con con Silvia y con Dávila para que nos diga mañana mañana es la segunda jornada de vacunación usted tiene niños de cinco a once años es momento de que preste atención delegada buenos días hola buenos días pero buenos días muchísimas gracias delegada por compartir este espacio con nosotros preguntarle mañana están vacunando en municipios del interior delegada y algunos papás nos han preguntado si el rango es de cinco a once años qué pasa delegada con aquellos niños que ya cumplieron doce antes no sé hace un par de semanas y entonces hoy ya tienen doce y ya no les tocó la de once y ya pasó la de doce entonces qué va a suceder con estos pequeñitos que están en el limbo sí mira este justo anoche en una reunión con las autoridades allí en México este nos dijeron que ya nos va a llegar la de doce años que tengamos un poco de paciencia y entonces a esos niños se les va a poder incluir también nos dijeron que para los niños que ya pasan de los once años ya este biológico pediátrico no tiene ningún efecto positivo por lo tanto estamos estamos invitando a la población porque sí he visto en he visto en los centros donde se está vacunando en las sedes que sí se nos han colado niños de doce años y pues nomás esperen que les pido que tengan paciencia sí va a llegar la vacunación va a llegar toda la vacunación que ahorita está necesitando la población entonces hacer ser muy puntuales en decirle papás solo niños de cinco once años y en su momento va a llegar la vacuna para la de los doce qué decirle delegada a los papás porque esta es la segunda jornada de vacunación la primera vi que el día uno hubo una influencia afluencia importante pero el día dos como que la gente no sé se desinfló le entró la falta de empatía por la situación y quedaron todavía vacunas entonces para que mañana jueves y el próximo viernes se agoten las dosis qué decirle a los papás para brindarle pues no sé esta confianza en qué en qué segura la vacuna que van a recibir sus hijos sí pues como lo apuntaba ahorita el doctor hay que tener confianza en la vacuna eso es lo único que les puedo decir es confiable es especialmente hecha para niños y con esto evitamos mucho los contagios y si se dan los contagios cuando menos ya no se dan las muertes como se nos dieron en aquel dos mil veinte hay que confiar en el biológico delegada hay muchas personas que se encuentran como rezagados o les faltó la segunda o les faltó la del refuerzo y ellos han querido intentar aprovechar las vacunas de los niños para ellas que son completamente diferentes esta vacuna es especialmente pediátrica para ellos ¿habrá alguna otra oportunidad de inocularse? sí claro que sí ya nos informaron te digo que anoche tuve reunión con autoridades de México y nos informaron que poco a poco va a llegar todo el biológico para el que estamos esperando ya es para los niños de doce a diecisiete años y posteriormente vienen todos esos refuerzos que nos faltan falta mucho para que lleguen a Aguascalientes las vacunas pediátricas que eso vamos como somos una ciudad de estado son los más interesados en saber cuándo vacunan a sus niños acá fíjate que no se ha tardado mucho nos llegó el otro fin de semana y ahora nos llegó esta nueva cantidad esta nueva veinticuatro mil dosis entonces yo confío en que ya estén llegando permanentemente cada fin de semana y entonces como en cuánto tiempo estima que podríamos estar ya vacunando en Aguascalientes capital pues mira anoche les hice la petición de que como ya nada más con estos municipios que el día que el día de mañana este van a estar en el llano en San Francisco de los Romo en Villa Juárez asientos y pabellón el único municipio que nos faltaría y la capital sería Jesús María entonces yo anoche ya solicité una cantidad bastante grande para Jesús María y la capital ¿cuántas pidió delegada si se puede saber? mira tenemos ciento ochenta y tres mil niños según Inegi de la edad de cinco a once años ciento ochenta y tres mil niños en Aguascalientes ya llevamos cuarenta y ocho mil estoy pidiendo cuando menos cien mil dosis perfecto muy bien delegada pues si nos permite estar en comunicación con usted que es un tema de mucho interés para la población para seguir informándole le aprecio mucho que que nos regale esta información muchísimas gracias que tengas buen día igualmente gracias delegada ella es Silvia Licón Dávila desde la secretaria del bienestar y rápidamente le comparto el calendario papás de El Llano mañana mañana los vacunan en el auditorio de Palo Alto en Boulevard Miguel Ángel Barberena Vega ciento tres en el centro mañana también papás de San Pancho auditorio José Guadalupe Posada el viernes el viernes vacunan en Villajuares en la velaria de Plaza Palmitas y también el mismo viernes en asientos en el auditorio municipal José María Morelos y Pavón y también el mismo viernes en pabellón de Arteaga en la secundaria técnica número tres José Ángel Cisneros así que bueno la información de los puntos la ubicación los horarios los requisitos están ya compartidas a través de mis redes sociales para que usted lo pueda consultar de manera oportuna Facebook y Twitter de Lucero Álvarez y la recomendación escuchando al especialista es no bajar la guardia sigue repuntando el COVID a nivel nacional hoy estamos frente a un escenario delicado porque vemos que llevamos once semanas de manera en que sigue ascendiendo el nivel de positivos a nivel nacional así que si vemos que cada vez hay más personas con aparente catarro con aparente gripe tomemos nuestras precauciones porque seguramente se trata de alguna de las tantas variantes de Omicron del SARS-CoV-2 tengo que hacer una pausa quédese conmigo que todavía hay mucho por compartir a mi mamá siempre le gusta pintarse en el auto a mi papá le gusta ir muy rápido cuando vamos a la escuela a mi mamá siempre le gusta hablar por teléfono cuando vamos en el carro a mi papá no le gusta ponerse el casco cuando se sube a la moto por ti y por tu familia ya bájale Ayuntamiento de Aguascalientes para que nada rompa tu descanso aprovecha hasta cincuenta y cinco por ciento de descuento en toda la tienda más box gratis además hasta doce meses sin intereses dormimundo un mundo de descansos de Aguascalientes tú nos inspiras a avanzar por eso creamos la tecnología de Ford Escape Víbrida adquiérela también en Ford Digital Store sabes que hay detrás de la pared de tu casa detrás de tu pared hay personas que crearon yeso máximo un yeso que por su mayor rendimiento mejor tiempo de fraguado manejabilidad y acabado perfecto ha ayudado a construir lo más importante que toda familia busca tener un hogar yeso máximo el de siempre y para siempre farmacias biogénica más cerca de ti hemos inaugurado dos nuevos sucursales de farmacias biogénica en donde encontrarás las mejores ofertas servicio y productos únicos como venta oficial de biogénica defensas para toda tu familia avenida Luis Donaldo Colosio 400 en la placita avenida convención 102 colonia héroes llama al 449 919 5602 lo único que pide es paciencia tolerancia abrazos y balazos pero lo más extraño es que las autoridades estatales permitan que a nuestro estado y a nuestros hijos estén en estado de defensión buenos días Lucerito pues que lástima que lástima de presidente habiendo tantos problemas en México que solucionar tantas cosas que hacer como presidente así como prometió que iba a ser un país de primer mundo pobre señor no ha hecho nada el país patas para arriba y él pensando en cambiar el horario de verano ya hombre pónganse a trabajar señores de la 4T que onda Lucerito que tal muy buenos días yo escucho a la mexicana oye a todas esas personas que están echándole a los niños que porque mataron a unos míseros gatos ay como lo hacen de pedo por unos pinches gatos yo he matado perros los he ahorcado los he envenenado a ver que que tiene no se pierde nada no se pierde nada no sean ridículos son animales inservibles buenos días Lucero la realidad de las cosas es que existe una descomposición una descomposición social alarmante todos esos niños que maltratan animales son delincuentes en potencia son los futuros narcos de los cuales nos estamos quejando amargamente pero lo peor es de que ellos tienen familia tienen padres tienen madre que de alguna forma se han desatendido de ellos buenos días Lucerito entonces donde quedó la libertad de expresión se supone que en México tenemos libertad de expresión y podemos expresar lo que lo que sientamos entonces no cuáles niños que les hacen bullying esos niños son unos niños cabrones maldosos que ya traen la maldad encima a ver agarran una pobre criatura pues ahí también la matan porque porque nomás se la viven haciendo sus maldades buenos días Lucerito pues sí como dices pensando en la situación de los muchachos que hicieron eso por eso mismo es conveniente que sí les den terapia psicológica pero buena terapia psicológica una terapia en serio no creo no como creo que se las den que a la carrera o nada más por simple requisito buenos días Lucerito no hombre el presidente no saben ni lo que dice ya mejor debería de de callarse la boca como va a convocar a los narcos a hacer a todo todo lo que hacen todo lo que asesinan todos los sicarios que los sicarios que matan gente inocente a como están tienen a todo todo México todo este estresado y que no hay seguridad de ningún lado y que donde quiera donde quiera los ve uno en las camionetas en carreteras en la ciudad en los en los comunidades ahora resulta que los maestros y los directores también tienen la culpa de que sus hijos no se les inculque valores en la casa ni respeto ahora resulta que el personal educativo tiene ya la culpa de eso siendo que ustedes en su casa son una bola de inútiles que nunca ha visto por forjarles el mínimo de respeto a sus escuincles los escuincles simplemente reflejan lo que son en su casa lucero entonces quiere decir que los maestros no se dieron cuenta que los mocosos esos andaban con la gatita entonces si hubiera sido un niño tampoco se hubieran dado en cuenta a los estúpidos lo más duro es que aún viendo los videos los padres de la familia van a decir que sus hijos no yo escucho a la mexicana con lucero a esos jovencitos cagapalos los habían de reprobar los habían de expulsar y boletinar que no les den lugar en otra secundaria y ponerlos a hacer trabajo social durante 6 meses y una multa por cada gatito que mataron buenos días lucero yo tuve un amigo que es de Durango él empezó a matar perros y gatos se metió a un grupo y ahorita debe 11 muertes está pagando un puente grande escuela Sebastián Lerdo de Tejada aún continúan con clases buenos días aquí en Paseos de la Providencia todavía siguen los niños en clases todavía no lucerito lucerito buenos días acá la secundaria número 34 de Colinas de San Patricio aún hay clases aún hay clases o sea que está aquí pegada a vistas de oriente en miércoles de plaza saber elegir es un arte en tienda y la comer punto com el limón sin semilla está a sólo ocho pesos al kilo ven a la comer y descubre Nissan NP300 está lista para ayudarte a superar los retos del trabajo duro con toda su potencia y capacidad elige entre las versiones pick up chasis y estacas hay una perfecta para ti hecha en México para ser imparable inicia tu compra en Nissan NP300 punto MX esto es Nissan NP300 imparable con Easy tienes Paramount Plus incluido escuchaste bien llévate Paramount Plus incluido al contratar internet de 30 o más e Easy TV incluye llamadas ilimitadas contrata ya 800-124000 o en Easy.mx consúltate términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico conduce sin preocuparte solo en el águila al contratar tu seguro con cobertura amplia te regalamos terza protección contra terceros sin seguro de auto además obtén hasta 25% de descuento más meses sin intereses contrata ya con el águila sigue tu camino llama al 449-9767-277 o elaguila.com.mx consulta vigencia de la promoción aplican restricciones Universidad de Santa Fe da la bienvenida a su escuela de la salud con carreras en medicina enfermería fisioterapia y más no te quedes fuera inscríbete ya comenzamos en agosto Universidad de Santa Fe el valor de tus sueños y más solutions and rigging está contratando soldadores montacargistas electricistas y mecánicos industriales con experiencia comprobable disponibilidad para viajar ofrecemos sueldo competitivo prestaciones superiores a las de la ley bolos e incentivos fondo de ahorro comunicarse al teléfono 449-994-1519 449-994-1519 Brian guarda tu caja de herramientas haz a mi Britney estante por favor Brian guarda los artículos de limpieza oh Britney ya estante o los guardas tú o los guardo yo y si se trata de un estante resistente y confiable ven a Fix Ferreterías y llévate el estante plástico de uso rudo de 5 repisas por tan solo 775 en Fix Ferreterías nuestros precios son directos de fábrica hasta un 80% más baratos que la competencia contamos con servicio a domicilio y abrimos los domingos recuerda que toda la tienda está meses sin intereses con tarjetas participantes visítanos en Boulevard Adolfo Luis Cortines 760 Salida Calvillo teléfono 449-976-8814 Fix En Veolia nuestro equipo técnico se conforma por especialistas en administración pública diseño y operación de obras hidráulicas y energías renovables además del personal operativo comercial y administrativo que con su labor hacen posible ofrecer el servicio de agua potable a casi un millón de habitantes Veolia es talento hidrocálido y unidos por aguas calientes logramos más En Chedrago y por ti cuesta menos todo el verano 20% de descuento en pantalla Samsung de 43 pulgadas o más ejemplo Smart Samsung de 50 pulgadas UHD a solo 12,796 pesos del 5 al 18 de julio y muchas ofertas más ¿Te gustaría tener un super lunes? Con Carl's Jr. tu inicio de semana será super ya que por solo 119 pesos llévate dos jalapeño burgers y por 39 pesos más hazlos combo con papas y refresco visítanos en Carl's Jr. en Centro Comercial Altaria Centro Comercial Galerías Centro Comercial Chedragui Plaza Espacio Plaza Universidad y Plaza Boreal a comer en serio en Carl's Jr. Tu mejor versión este verano es con Michelin equipa tu auto aprovechando descuentos de hasta 4,800 pesos con hasta 25% adicional recorre más kilómetros estas vacaciones con total seguridad consulta nuestra página web busca tu llanta y haz tu cita los mejores precios vigencia del 17 de junio al 31 de julio aquí tiene su agua mineral joven es mi peña fiel no 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 es mi peña fiel esa peña fiel es mía es mi peña fiel es la mía por su origen de manantial peña fiel es el agua mineral más pedida en nuestro país en todo México el agua mineral se pide peña fiel naturalmente come bien tener un techo que cuide a tu familia es muy importante detrás de ese cuidado está el trabajo de miles de personas que transforman el acero en Ternium Cintroalum la lámina que ofrece mayor resistencia y mantiene fresca tu vivienda porque el cuidado de México es también el acero de México Ternium solo en Muebles América compras hoy y pagas hasta enero así de fácil es estrenar ven a Muebles América y aprovecha 25% de descuento abonando puntualmente y hasta 30% en monedero en todas tus compras a crédito además tu primer abono hasta enero de 2023 Muebles América compra también en Muebles América punto MX pero que bien le quedaron esos acabados compadre usted si le sabe el yeso es que uso yeso máximo compadre siempre yeso máximo con razón es el mejor se aplica fácil fragua bien y rinde más además es el de siempre con yeso máximo no le fallo y usted tampoco póngase a jalar que ya va tarde 105 años construyendo juntos yeso máximo el de siempre y para siempre aquí estamos aquí también y aquí aquí estamos ahora con 5 estaciones de servicio móvil para cuando necesites un servicio de calidad identifícanos por el pin de la P en nuestras sucursales de avenida universidad rumbo a jesús maría antes de terceto avenida siglo 21 en tepetates jesús maría y descubre por qué después de 70 años en méxico con móvil estás en confianza kia continúa kia continúa celebrando 7 años contigo y por eso quiere que estrenes ya tu nuevo kia río con tasa del 5.5% más 0% de comisión por apertura kia movement that inspires cat promedio del 21.4% sin IVA vigencia el 31 de julio de 2022 en la república mexicana términos y condiciones disponibles en kia.com por ti cuesta menos este martimiercoles de chedragui y selecto chedragui aguacate jas 59.90 kilo limón sin semilla 13.90 kilo zanahoria 9.50 kilo y lechuga romana 9.50 pieza este 5 y 6 de julio chedragui si cuesta menos en chedragui por ti cuesta menos todo el verano 20% de bonificación en monedero en todos los artículos coleman del 4 al 17 de julio y muchas ofertas más en chedragui cuesta menos y si te da a paramount plus incluido al contratar internet de 30 megas o más e easy tv que esperas contrátalo ya y disfruta al máximo tu entretenimiento incluye llamadas ilimitadas llama ya al 800-124-1000 o en easy.mx pepito llegando a la casa vas a ver te voy a lavar la boca con jabón ay no señora mejor aproveche y llégale al 3x2 en todo el cuidado bucal y además 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso si 3x2 con julio lo regalado te llega solo en soriana a julio 7 aplican restricciones en home depot estamos contigo en todo momento con la seguridad de que todo lo que compras tiene el precio más bajo garantizado dile si a esas mejoras que necesita tu hogar de los precios bajos nos encargamos nosotros aprovecha el rotomartillo taladro marca de world al precio aún más bajo de 1,397 pesos home depot haces más logras más consulta más detalles en home depot.com.mx hasta julio 13 llegamos para ponerle sabor de hogar a tu día prueba nuestras deliciosas salsas caseras con la receta de la familia roja verde o molcajeteada 100% naturales sin conservadores y con el toque especial de mamá búscanos en tu tiendita favorita a un super precio 4 barrios sabor que sabe en la comer los pañales y todo para el bebé están al 3x2 si al 3x2 excepto que precio y fórmulas lácteas hasta julio 7 impermeabiliza con gran descuento y Berel pone la pintura gratis protege tu casa de las goteras y del calor con la capa protectora de Cover el impermeabilizante más poderoso pregunta por la mecánica de la promoción en tiendas Berel los impermeabilizantes Cover son calidad Berel aplica restricciones yo busco liberar el potencial oculto de mi maíz por eso aplico Yaravita la línea de fertilizantes foliares de Yara aplica Yaravita Mace Boost que brinda extra energía para un óptimo desarrollo Yaravita el complemento foliar que necesitan tus cultivos conoce más sobre más maíz Bayara y sé un productor para el futuro somos clarividentes especializados en enfermedades en quitar brujerías hechizos maldiciones tiene mala suerte vive con enfermedades dese la oportunidad de cambiar su vida llame y aparte su cita al 449-522-4345 449-522-4345 somos un grupo espiritual con más de 40 años de experiencia trabajos 100% garantizados llame ya y recibirá un análisis gratuito de su caso 449-522-4345 449-522-4345 se le mueren sus animales sus cultivos no prosperan ve sombras en su casa no puede dormir escucha ruidos extraños siente miedo temor e inseguridad tiene pensamientos negativos no puede quedar en embarazo problemas en el amor muertes extrañas en su familia llame ya y aparte su cita 449-522-4345 449-522-4345 se ve al espejo y no se reconoce sus sueños no se realizan todo esto sucede porque lo rodean brujerías males oscuros no lo permita más llame ya y aparte su cita al 449-522-4345 449-522-4345 somos conocedores de los secretos antiguos del universo para quitar vicios drogadicción mala suerte enfermedades crónicas impotencia sexual visite al grupo de sanación absoluta y tenga la afirmación de cambiar su destino de vivir con la abundancia que usted y su familia merecen llame ya y aparte su cita al 449-522-4345 449-522-4345 somos el grupo sanación absoluta centurión solicita guardias de seguridad informes en adolfo lópez mateos oriente 608 o al teléfono 449-913-8483 que tu dinero trabaje para ti solo en finber invierte con nosotros y comienza a ganar ya con nuestros portafolios de inversión haremos crecer tu capital de manera mensual agenda una cita personalizada totalmente gratis al 449-155-4368 y únete al selecto grupo de inversionistas finber invierte para ganar impermeabiliza y protege tu casa con Fester Acritón que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 12 meses sin intereses términos y condiciones en feste.com.mx no busques más en Obrador San Pancho queremos estar más cerca de ti ahora también nos encuentras en la bodega 38 de la central de Abastos Norte en Viñedos San Marcos aceptamos vales de despensa y tarjetas de crédito lo vas a encontrar Obrador San Pancho es lo mejor ¿Ya disfrutaste el nuevo papel higiénico Kim Blue? Aún no Kim Blue es papel higiénico más blanco y suavecito y el más amigable con el medio ambiente te encantará Kim Blue el rollo de rubita cómpralo en la tienda más cercana ¿Sabías que en Muebles América compras hoy y pagas hasta enero? Así de fácil es estrenar todo lo que buscas para ti y para tu hogar lo encuentras en Muebles América lo mejor en línea blanca electrónica electrodomésticos muebles calzado perfumes y más a un super precio y tu primer abono hasta enero de 2023 Muebles América compra también en Muebles América punto MX Llega a Aguascalientes algo impactante Circo Circo americano Niños el Autotransformer el Globo de la Muerte y un gran elenco internacional grandioso debut viernes 8 de julio 6.30 de la tarde y 8.45 de la noche Boulevard Avenida Zacatecas a 500 metros del Centro Comercial Altavia Para quitarte cualquier tipo de sed nada como Squirt el auténtico quitased disfruta su original sabor a toronja y mézclalo como más te guste come bien necesitas un procedimiento especializado del corazón ya está en funcionamiento el nuevo hospital MAC Aguascalientes Norte donde contamos con las instalaciones y consultorios más cómodos del estado así como tecnología de última generación para el cuidado de tu salud la tecnología médica más moderna del estado te espera en Hospital MAC Aguascalientes Norte en Hospital SMAC cuidarte nos inspira somos la que sí escucha a la gente la mexicana 91.3 XHPLA 25.000 watts de potencia en Aguascalientes la número uno en noticias número uno en música Ecuador 306 Las Américas desde el edificio inteligente de Radio Universal yo escucho a la mexicana y no le cambio 8 con 14 en el centro del país Lucero Álvarez le sigue acompañando a través de la sintonía correcta la mexicana por supuesto 91.3 FM gracias a quienes desde las 7 de la mañana en nuestra primera hora han estado puntuales sintonizando la estación correcta 91.3 FM y que han iniciado esta jornada de miércoles mitad de semana sintonizándose para tener toda la información y arrancando una jornada informados con lo que le hemos presentado hasta este momento oiga quiero darle una una actualizada al tema del clima porque muchos nos han preguntado si es que se tiene pronóstico de lluvias para el día de hoy así que es importante que sepa que estamos en este momento a 14 grados es la temperatura que registramos en el centro del país 14 grados mayormente nublado es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional y en cuanto a las lluvias lamento lamento informarle que para quienes están esperando que llueva al menos el día de hoy no eh aunque va a estar así medio nubladón 8, 9 hasta las 10 de la mañana todavía habrá algunas nubes en Aguascalientes a partir de las 11 y durante toda la tarde estará un cielo al menos eso dice ojalá que no nos falle el pronóstico pero estará un cielo completamente despejado un sol maravilloso a disfrutar a lavar el carro a lavar la ropa a ponerse a mano con los pendientes del hogar por si es que está necesitando la la luz del sol el calorcito bueno a partir de las 11 es lo que se tiene pronosticado de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional no llueve al menos no durante las próximas horas en Aguascalientes también estoy conectada a través de mis redes sociales en Facebook en Twitter de Lucero Álvarez usted me puede tener ahí durante todo el día en sus manos informándose de lo más importante que acontece minuto a minuto y de lo más reciente que estoy compartiendo con usted es de esta charla que mantuve al aire con el doctor Francisco Márquez el infectólogo especialista en la materia sobre el tema de los falsos negativos o de los que están contagiados y creen que están sanos no creen que están contagiados a quienes me refiero aquellas personas que tienen todos los síntomas de COVID se aplican una prueba de antígenos que es una prueba rápida y que resultan negativos aguas podrían estar contagiados es lo que nos acaba de revelar hace unos minutos Francisco Márquez así que le comparto esto para que esté enterado porque el llamado es guarde confinamiento si usted se encuentra en este supuesto que le estoy platicando guarde confinamiento quédese en casita al menos cinco días use el cubrebocas aléjese de las personas de las concentraciones masivas porque seguramente usted es una persona positiva una persona con SARS-CoV-2 activo pero que la prueba de antígenos pues simplemente falló y no le dio los resultados los resultados que esperaba asimismo también hablamos con la delegada de bienestar y estamos reforzando esta información respecto a los rezagados quienes me preguntaban que para cuándo si usted le falta alguna de las vacunas va a haber su momento y esperan que en un par de semanas puedan llegar vacunas para todos los rezagados incluso papás y ustedes del municipio de Aguascalientes y está esperando la vacuna infantil la vacuna para sus hijos esa vacuna se espera que la próxima semana esté por acá esa información que también le comparto a través de mis redes sociales en Facebook y en Twitter y una declaración que es bien dolorosa la de Mateo Calvillo el sacerdote de Queréndaro, Michoacán fue entrevistado por algunos medios nacionales y dijo lo siguiente el gobierno federal está desprotegiendo a los inocentes y protege ya lo dijo la autoridad a los narcos porque también son seres humanos la multitud de mexicanos inocentes estamos desprotegidos eso fue lo que aseguró el sacerdote que fue golpeado duramente el fin de semana y que y que casi le destrozaron su rostro un sicario pero los que estamos indefensos seguimos siendo los mexicanos y los que tienen la protección oficial la del gobierno son los narcos y es algo muy doloroso que comparto también con usted a través de mis redes lo invito a que me siga conéctese sea parte de esta gran familia digital facebook y twitter de lucero álvarez para que primero que nadie usted se entere de los temas más importantes en la palma de su mano el hidro cálido vamos a ver este video que le quiero presentar de un militar en retiro un militar que ya desde hace muchos meses ya precisamente como un una persona que está fuera del servicio público pues ha utilizado estas redes sociales que que son una gran plataforma para difundir mensajes para comunicarse con la gente para para comunicar y conectar con las grandes masas pues resulta que este militar en retiro estoy hablando de de mauricio ávila medina él también utilizaba sus redes sociales pues para contactar a muchas personas para dirigirse a los mexicanos y resulta que sus mensajes eran eran muy agudos eran muy críticos contra la administración del presidente lópez obrador y si usted se pone a buscar los antecedentes encontrará muchas intervenciones videos diferentes en distintas plataformas en donde la tónica es la misma criticar y criticar al presidente lópez obrador a la estrategia de seguridad y a las acciones que él califica que han sido inapropiadas las decisiones del presidente lópez obrador quiero que que escuche y me acompañe a ver a a este militar en retiro que vea de qué se trata lo que le estoy platicando y ahorita le digo lo demás en estos momentos en que el pueblo de México tiene planteado el problema de la sucesión presidencial es deber de todos los ciudadanos participar debemos darnos cuenta que en esta lucha cívica no se trata de selección de individuos sino que se juega la suerte de la república se trata de los principios mismos de la constitución política al iniciar la campaña para elegir un futuro presidente el pueblo de México se encuentra colocado frente a este dilema continuismo del actual régimen o rectificación de los procedimientos de gobierno es mi opinión que el bien de la patria exige que pugnemos por la rectificación de los errores cometidos en primer término debemos extirpar de raíz las tendencias y los actos dictatoriales que en sucesión incongruente han sido característicos del actual régimen pues una dictadura pugna con nuestra carta y mire podemos seguir escuchando y la tónica del mensaje del militar en retiro es la misma y usted me preguntará si es que vio este video en su momento cuando surgió que fue hace mucho tiempo dirá por qué retomamos este tema y por qué lo traemos a la mesa porque este este personaje fue viralizado el día de ayer porque acaba de ser citado a comparecer por la Fiscalía General de Justicia Militar y por qué cree que ha sido citado a comparecer por qué tendrá que rendir cuentas por este tipo de videos porque aprovechó sus redes sociales que es una extensión de su propiedad para tener que ir a rendir cuentas de por qué habla así por qué critica al presidente por qué no está de acuerdo en la forma de hacer gobierno de la Cuarta Transformación por esa sencilla razón es que volvemos a hablar de este militar en retiro y llama la atención que él al nivel que tiene siendo un militar en retiro siendo un ex funcionario un ex servidor público de esta nación imagínese si a él lo están poniendo en vitrina y lo están llamando a comparecer y a que le jalen las orejas y a darle un coscorrón imagínese frente a que nos encontramos los ciudadanos el resto de los mexicanos nos están coartando nuestro derecho de expresarnos libremente la libertad de expresión la libertad de disentir si no estás de acuerdo por qué callarlo simple y sencillamente hay que respetar que pensamos diferente pues no hoy el claro ejemplo está con Mauricio Ávila Medina este militar en retiro que tendrá ni modo que sujetarse a las leyes militares por este tipo de contenidos qué piensa qué piensa usted sobre eso más cuando de manera reciente el presidente López Obrador aseguraba que estaría en condiciones de darle asilo a Yulani Assange se acuerda este joven de bueno ya ni tan joven de Wikileaks que expuso algunos documentos que expuso algunas evidencias de corrupción de documentos secretos y hoy están impidiendo que eso que hizo Assange hoy lo haga un militar mexicano 1-22-57-70 se queda nuestro centro de mensajes para que usted opine y vamos a seguir hablando por supuesto de seguridad vamos contigo Liliana Ramírez buenos días buenos días Nucero buenos días auditorio de la mexicana pues la iglesia católica en Aguascalientes se suma a esta jornada de paz para orar ante la ola de violencia que se vive en nuestro país siendo lamentable que prácticamente en todo México esté salpicado por la inseguridad exigiendo a las autoridades que prioricen la pacificación del país y trabajen por la justicia y la paz escuchemos lo que indicó el vocero de la diócesis de Aguascalientes Rogelio Pedrosa es cierto que pues todo México está salpicado nosotros como toda la población pues esperamos que haya paz nosotros como toda la población pedimos que se que se que la prioridad del gobierno sea pacificar y que podamos vivir en convivencia social bien gracias Liliana Ramírez ahí está la información respecto a la iglesia al obispado de Aguascalientes quienes ellos también se suman a esta petición del episcopado mexicano en torno a la unidad de este país uno de los temas que seguimos preguntando en nuestro centro de mensajes es si el gobierno debe de negociar con el narco eso plantea el presidente López Obrador después de la petición de los jesuitas de los católicos en torno a llevar la paz en este país él dice que si está bien y está de acuerdo pero hay que también llamar a la mesa y platicar con el crimen organizado con el narco porque son seres humanos y también su opinión es válida fíjese si acepta opiniones de los narcos pero rechaza a quienes lo critican como este ex militar del que le estoy platicando así que díganos usted que piensa si es que el gobierno debe de hacer eso negociar con el narco para encontrar un país de paz o debería de combatir lo que se supone que eso está dentro de las facultades de un mandatario de este país 8 con 28 en el centro del país ahora concentrémonos en lo local que está pasando en materia de seguridad pública en aguascalientes este operativo este operativo que despertó el interés y también el temor de muchos calvillenses que rápidamente se contactaban con nosotros vía redes sociales para decirnos qué está pasando en Calvillo era ayer por la tarde tarde noche no todavía era tarde eran como las 5 o 6 de la tarde ¿no Brian? buenos días buenos días lucero eran como las 7 de la noche más o menos si cuando estaban reportando pues este operativo bastante fuerte que estaban participando unidades de la policía estatal además elementos de la policía ministerial era cuando estaban reportando de esta situación y algo anormal porque Calvillo es un municipio muy tranquilo y quienes hemos ido a Calvillo vemos que esta no es una velocidad normal con la que circulan las patrullas iban voladas y se les hacía raro sí exactamente se les hacía raro y pues también con los últimos acontecimientos que ha tenido por ejemplo el asesinato de estos dos hermanos además de lo que pasó en Malpaso como que ya están muy alertas a las personas que viven en Calvillo por esta situación y no es la primera vez que sucede porque recordarás en este tipo de operativos que se han tenido anteriormente pues alertan a toda la sociedad yo no sé qué es lo que tiene Calvillo lucero que está atrayendo a este tipo de personas pues a lo mejor la cercanía no Brian la cercanía que también tiene con Zacatecas podría ser puede ser pero también fíjate Calvillo lo han posicionado en un lugar precisamente que puede voltear a verlo la sociedad en general por el turismo tal vez por la forma en la que hay algunos atractivos precisamente turísticos y que es un municipio tranquilo para poder vivir un pueblo mágico bastante tranquilo y que bueno pues yo no sé de verdad qué es lo que tienen estos sujetos que todos los días están haciendo pues esta movilización está provocando la movilización de los elementos oye a ver y qué pasó Brian yo decía el evento más reciente de Calvillo y al que lo relacionábamos era el asesinato de dos hermanos así es que estaban dormidos y decían bueno los intentaron robar los intentaron asaltar oye a quien intenta robar o asaltar a mí me parece raro desde ahí que te dan el tiro de gracia que extraño ¿no Brian? sí como muy premeditado bueno para los dos hermanos la misma Fiscalía General del Estado de Servicios Periciales dictaminó que pues habían muerto de una herida producida por proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo y abdomen entonces de disparos de disparos totalmente o sea al momento de que tú escuchas esto o ves esta información dices pues es que iban directamente a asesinarlos no iban a cometer un robo mira el día de ayer cuando se generó este operativo nosotros estuvimos indagando y pues estuviste dándote cuenta tú también en la forma en la que estuvimos tratando de preguntar e investigar lo que nos decían en ese momento es que se trataba de un operativo de rutina pero obviamente ¿quién les iba a creer que era un operativo de rutina? si se veía esta movilización de los elementos si se veían las camionetas de la policía ministerial y se veían varios elementos de la Fiscalía General del Estado que estaban dando vueltas por algunas calles de ahí de Calvillo no era un operativo de rutina no se trataba de un operativo que estuviera controlado o que pudieran hacerlo para poder agarrar a algunas personas que anduvieran en la calle drogándose o tratándose de robar ¿sabes qué era lo que estaba sucediendo en ese sitio? es que la misma Fiscalía General del Estado había organizado este operativo para tratar de dar con una persona en específico este sujeto se llama Jorge Salvador tiene 25 años de edad lo tenemos en este momento en pantalla a través del Facebook de la Mexicana Aguascalientes o a través del canal 149 de Star TV esta persona al parecer es uno de los implicados en la muerte de estos dos hermanos de los que hablábamos hace unos cuantos minutos al momento de que se generó pues este operativo le dieron alcance en unas calles aledañas muy cerca de ahí del municipio de Calvillo pero fue precisamente pues en la cabecera municipal donde a este sujeto pues lo encontraron posteriormente pues lo detuvieron es originario de Oaxaca y fue detenido la tarde noche del día a día o sea ni de Zacatecas porque ¿te acuerdas que la primera versión que decían que se habían escapado hacia Zacatecas que habían sido unos zacatecanos los que vinieron a asesinar a los hermanos de Calvillo no, no, no ni de Zacatecas ni de Aguascalientes ¿un oaxaqueño? oaxaqueño Lucero era oaxaqueño o es oaxaqueño esta persona pero no venía solo de hecho hasta este momento la misma Fiscalía General del Estado está tratando de indagar un poco más acerca de sus cómplices porque lo que comentaban algunos testigos es que quien habría asesinado a estos hermanos no nada más era uno entonces al momento de que entraron a este domicilio pues observaron sí precisamente que estaba esta persona pero que tenía más cómplices mira estos hermanos recordarás que murieron en la comunidad de La Rinconada en estas versiones que se platicaban es que estos sujetos pues habrían escapado hacia Zacatecas por ahí se quisieron sacar precisamente como esta información decir ya se fueron y se acabó claro ya no los logramos alcanzar pero es que se dieron a la fuga no es nuestra culpa ¿cómo le hacemos? pero este sujeto estaba en Calvillo o sea estaba en el mismo municipio de Calvillo o sea si es su jurisdicción para quienes se querían a dar las manos y pues ya cuando la misma Fiscalía General del Estado elementos de la Policía Ministerial pues realizaron todo este trabajo tal vez de inteligencia pidieron el apoyo a la Policía Estatal y elementos de la Policía Municipal precisamente de Calvillo para poder llevar a cabo este operativo de rutina que dijeron ellos que era de rutina llevar a cabo este operativo de rutina y así lograron detener a este sujeto que es uno de los presuntos responsables ¿y cuántos faltan? de la muerte de estos hermanos fíjate que se habla entre tres o cuatro otros tres o cuatro sujetos que te digo pues están tratando de asegurar ¿otros oaxaqueños? se habla de que al parecer sí hay otros oaxaqueños y hay otras personas que vienen de otros estados pero se hablaba también el día de ayer que posiblemente hay algunas personas de Jalisco eso es lo que se habla de manera extraficial y finalmente ¿cuál es el origen del problema? no se sabe todavía no han dicho no han dicho todavía pero pues imagínate volvemos a lo mismo si esto no fue un robo pues ¿a qué atribuyes que una persona pueda ser asesinada? y de esa manera de esa manera con el tiro de gracia lesionándola en tan solo dos ocasiones ambos que los lesionaron a los dos en tan solo dos ocasiones mira estuve platicando con algunas personas que conocían a estos chavos decían que pues eran bastante tranquilos pero obviamente pues no se sabe de alguna manera lo que ellos puedan vivir en sus casas o lo que puedan vivir en aquellas comunidades y que mira si ya se echó abajo la primera teoría de las autoridades la que nos quisieron vender esta historia de que es un asalto de que eran zacatecanos que se dieron a la fuga si todo eso fue mentira pues ¿cómo vamos a creer lo que digan a partir de ahora Brian? porque ahora las condiciones son muy diferentes y la información nos ha permitido saber que la autoridad mintió y lo que pasó el día de ayer también totalmente que decía no está pasando nada solo es un operativo de rutina y trataron de dejarlo así como debajo quisieron quisieron negar la información para que la gente no se asustara y es importantísimo sobre todo en este espacio que sabemos que hay un vínculo muy cercano entre la ciudadanía y este micrófono pues cuando usted ve estas cosas anormales cosas que no suceden habitualmente en su localidad en su municipio en su colonia repórtese con nosotros y nos daremos a la tarea de investigar porque para las autoridades en Aguascalientes no pasa nada entonces la única manera de investigar es con la colaboración y la denuncia ciudadana de ustedes ok Brian entonces eso sucedió hay un detenido hay otros tres prófugos y seguimos sin saber por qué mataron a los muchachos de Calvillo que por cierto eran muchachos muy queridos entiendo lo que nos han comentado algunos calvillenses vamos a la otra historia que es igualmente polémica Brian si perdón antes de pasar a esta otra información lo que me estaban informando también acerca de esta situación de esta detención de esta persona es que mira el sujeto lo que me decían es que regresó a Calvillo o sea había tratado de escapar de alguna manera de las autoridades pero que se andaba paseando así por las calles de Calvillo pensó que no lo iban a identificar y fue ahí donde obviamente estaban tratando estoy pensando mal no será también este pues no sé un chivo expiatorio porque es raro o sea primero te dicen una versión y luego dicen ah no mira ya encontramos y además fue muy express o sea te da mucha desconfianza de las autores ya no sabes si hablan con la verdad o si mienten o si nomás te quieren dar a tole con el dedo que eso es muy común es lo que pasa en algunas ocasiones es que volvemos a lo mismo lo de ayer ¿cómo confías? sí, sí con lo mismo que pasó ayer lo que pasó el fin de semana que decían que fue una cosa y otra pero bueno vamos a ver qué es lo que dice la gente también qué es lo que opinan ellos y luego la gente está más enterada que las autoridades así que amigos calvillenses repórtense 1-22-57-70 está el whatsapp disponible y ustedes díganos qué pasó qué vieron conocen a este muchacho capaz que este oaxaqueño es un comerciante de la zona considerando que es un pueblo mágico tal vez y es una buena persona que nada tiene que ver con esto y las autoridades dijeron pues aquí está vamos a agarrarlo y inculparlo no sé podrían pasar tantas cosas ojalá vecinos que nos ayuden con sus testimonios a ver Brian secundaria número 30 chavos que todavía están yendo a clases qué bueno pero no estaban en clase o al menos no sé si si así es como educan a los chavos del futuro imagínate pues imagínate si ya los están asesinando gatitos si les van a permitir que ellos mismos se califiquen es lo que platicábamos hace un momento si les van a permitir que ellos mismos se califiquen de que ellos mismos digan ah yo me pongo 10 yo me pongo 9 pues que vamos a esperar de la educación en los próximos meses lucero que vamos a esperar de la educación y de los jóvenes en los próximos años porque pues nadie les va a tener que revisar y decirle o inculcarle los valores porque aún así mira ellos se van a calificar pues van a hacer concha a los maestros y van a decir no pues ya se acabó y ustedes hagan lo que se les dé su gana sabes por qué te platico esto porque el día de ayer así como lo comentábamos hizo viral este video fue un video de la secundaria general número 30 que se encuentra en villas del oeste esta secundaria en el oriente en el oriente en esta secundaria precisamente pues habrían grabado este video donde este esta gatita fue brutalmente asesinada estaba platicando yo con un activista el día de ayer guiomar barrios que ella pues ha denunciado un sinfín de abusos que han tenido contra los animales y ella nos mencionaba que había acudido a esta secundaria estuvo tratando de hablar con los directivos con precisamente los maestros o que algo había pasado oiga mire hay estos videos a lo mejor no está enterada porque luego también hay quienes pues no están activos en redes sociales no tienen redes sociales o están muy ocupados y no los vieron entonces ella va de buena fe a hablar con la directora y decirle oiga que onda que pasó aquí que fue lo que sucedió no la quisieron atender quien la atendió fue un conserje que estaba muy cerca de la zona y le dijo no sabes quién le dijeron que tanto él como precisamente algunos maestros que se encontraban en la zona lo que le decía el conserje ya están enterados de esa situación pero la gatita estaba muerta o sea no pasa nada nada más están jugando con el cuerpo desangrándose el gatito desangrándose en toda la cancha bueno por esta situación el video se hizo viral fue una denuncia que se hizo pública ella pues lo que nos comenta es que está reuniendo precisamente pues esta misma información la persona que le pasó el video tiene miedo pues solamente que vayan a tomar represalias contra este joven que grabó el video y que de alguna manera pues los jóvenes estos que se ven también en ese sitio le están haciendo bullying o sea ve lo que pasa en las escuelas y aún así este sistema quiere decir califíquense ustedes hagan lo que se les dé su gana y se acabó yo creo que estamos mal hasta ese sentido Lucero porque bueno al menos a ti y a mí no sé cómo te haya tocado en algún momento la secundaria pero eran estrictos de decir a ver vamos a aprender esto vamos a hacer esto tienes que hacer esto otro yo recuerdo Lucero en la secundaria que los maestros bueno al menos en esta secundaria donde yo estudié eran bastante estrictos si no te aprendías fíjate hasta dónde llegaba el aprendizaje y los valores de si no te aprendías las capitales del mundo las ciudades con sus capitales hasta te reprobaban o sea ve la forma en la que los maestros estaban al pendiente sí estaban al pendiente de los alumnos y estos que están haciendo en una cancha pateando a un gato una gata con sus crías y que la asesinaron brutalmente y hay que decirlo para quienes no estaban enterados hacemos esto de su conocimiento porque es un delito es un delito penal y debe de ser sancionado hoy vamos a hacer un paréntesis Brian para ir al teléfono con Héctor García porque él estuvo muy atento de esta denuncia y a través de la Proespa parece que ya tienen conocimiento del tema y vamos a ver si hacen algo o como si la mayoría de las veces la Proespa solamente dice estamos enterados y se queda de manos cruzadas adelante Héctor buenos días qué tal muy buenos días y los actos de crueldad animal realizados por alumnos de la escuela secundaria general número 30 Octavio Paz son ya investigados y se procederá conforme a derecho es absolutamente perdón reprobable lo sucedido y habrá sanciones ejemplares así lo señaló el titular de la propia Proespa Héctor Eduardo Anaya Pérez en este mismo tenor también menciona que es grave el maltrato animal que se está viviendo en Aguascalientes y 700 reportes o denuncias que se presentan y se han presentado hasta lo que va del año se han recibido pues prácticamente un 64% de estas que tienen que ver directamente con el maltrato animal sí desde luego la Procuraduría recibe tanto reportes como denuncias quiero comentarles que el 64% de los reportes que se reciben en la Procuraduría corresponden a maltrato animal y bueno estos reportes se atienden por parte de los inspectores que son médicos veterinarios que ya están certificados por el Colegio de Médicos Veterinarios a nivel nacional y se atiende la emergencia en caso de que el animalito esté en riesgo se asegura se resguarda en la Procuraduría y después ya iniciamos los procedimientos de adopción responsable y bueno pues en este mismo tenor señala que se han asegurado animales así como también pues se los han tenido que resguardar y iniciar los procedimientos tanto administrativos como penales por este maltrato animal hasta aquí con mi reporte y muy buenos días Oye Héctor ellos pueden presentar una denuncia penal por recibir esta denuncia Sí en base a las propias investigaciones que se realicen y que ha decidido el propio procurador estas pues iniciaron en el momento mismo en que se enteraron de los hechos Bien muchísimas gracias Héctor Buenas tardes Ahí tenemos la información oye qué bueno qué bueno que se que se inician estas investigaciones de oficio porque a lo mejor quienes estuvieron ahí presentes se ubican son cinco chavos ya sé quién estuvo ahí ya sé de quién era el teléfono ya sé quién grabó entonces desde ahí se pone complicado el asunto para los muchachitos que estuvieron presentes y aunque se trate de menores de edad hay que decirlo eso tampoco se perdona no crea que va a haber impunidad porque se trata de adolescentes para nada sabían lo que estaban haciendo cometieron un delito y como tal se tiene que castigar lo que me llama la atención Brian es que dicen un castigo ejemplar que es un castigo ejemplar para maltrato y crueldad animal no entiendo cuál sería el castigo ideal como para reformar ese chip de los adolescentes que disfrutaron hacerlo fíjate que yo creo que la sociedad en este momento Lucero no ha entendido la importancia que tienen estos animales en nuestro entorno así sea lo que te comentaba hace ratito así sea una abeja es necesaria esta abejita para nuestro entorno para que las flores puedan permanecer en donde están o sea todo lleva como un proceso y si tú alteras este orden pues obviamente del entorno en el que vivimos pues es bastante delicado en el tema de los adolescentes lo que se debe de tener si es un castigo pero que obviamente puedan entender ellos que no se debe de hacer porque lo comentábamos también Lucero ahorita lo están haciendo con un gato pero quien te dice que el día de mañana si ya no les dijeron nada lo puedan hacer con una persona y estos son los sujetos que mencionamos todos los días ya golpeó a la mamá ya golpeó a la esposa ya hizo violencia contra otra persona ya generó violencia oye yo estaba platicando de otra mujer que sacó una navaja y lesionó a una en el cuello en el área del rostro también sin ningún o sea sin ningún remordimiento lo hizo esto precisamente viene desde abajo Lucero yo pienso que desde la forma en la que educan a estas personas en poder respetar a los demás mire le voy a hacer una recomendación que tiene que ver con esto que estamos platicando acabo de terminar de ver una serie muy pequeña creo son como ocho capítulos es una una serie asiática se llama tribunal de menores y en resumen le voy a platicar la historia ahí juzgan a estos adolescentes a esos adolescentes que cometieron algún delito y que tienen que pagar algunos si son reformados no llegan a la cárcel pero están bajo custodia de algún de algún albergue o espacio dedicado a cuidar a estos adolescentes algunos otros si tienen que ir a la cárcel vamos hay diferentes sanciones pero la reflexión que hacen los jueces que se encargan de enjuiciar a estos adolescentes es que si no se castiga de manera oportuna a estos muchachitos que todavía digamos se pueden enderezar en sus conductas entonces van a seguir creciendo pensando que el sistema de justicia no les va a hacer nada que gozan de impunidad y que pueden hacer lo que se les pegue la gana por eso insistimos no porque se trate de animalitos como son unos gatos podemos permitir que ocurra ¿por qué? porque ellos van a creer que pueden hacer lo que se les venga en gana pueden asesinar a un bebé a su papá a su hermano a su esposa a su mamá y como no les hicieron nada cuando mataron a un gatito pues tampoco le van a hacer nada cuando mata a su papá entonces por eso es importante véalo este Netflix se llama Tribunal de Menores y está buenísimo y refleja esto la necesidad de dar una nalgada a tiempo como luego dice una colorada que mil descoloridas y la gente está bastante indignada por este caso Lucero el día de ayer que lo expusimos por la tarde que estuvimos haciendo esta entrevista no no la gente se desbordó en el Whatsapp de la mexicana también el día de hoy por la mañana por la forma en la que indigna totalmente esta situación mira algunos están pensando también por ejemplo en los toros ¿por qué no defender en ese caso la fiesta brava en algún momento y exigir que se pueda quitar recordemos que en la Plaza de Toros México ya la quitaron o sea está suspendida totalmente lo que quiero dar a entender Lucero es cómo ha estado avanzando este tema de los animales y cómo la misma sociedad se ha adaptado a estos tiempos de decir ¿sabes qué? son importantes para nosotros y tenemos que defenderlos entonces no se va a dejar pasar por alto imagínate están defendiendo pues ya los toros en la fiesta brava que ya no quieren que se haga en la Plaza de Toros México una plaza de toros enorme están defendiéndola ya la cerraron está posiblemente en los tribunales ¿qué podrán hacer entonces para poder defender a un animalito como este? vamos a ver si en los próximos días en las próximas horas tenemos información hay que ver si se queda solamente como un caso de indignación social o si realmente hay consecuencias no se pierda la serie va a haber lo que pasa con aquellos adolescentes que no son reprendidos a tiempo de mí se va a acordar y ahí está el reflejo claro de esta descomposición social gracias Brian al contrario Lucero buenos días el centro de mensajes se queda para usted son opiniones personales las que hemos vertido aquí es información la que le estamos proporcionando de estos acontecimientos en materia de inseguridad y usted tiene su propio criterio y ese nos interesa escucharlo en nuestro centro de mensajes para que opine de esto que estamos compartiendo Brian y su servidora adelante Lula buenos días muchas gracias Lucero muy buenos días pues la violencia sigue en el país con 12 personas asesinadas en ataques armados en menos de 24 horas vive Oaxaca uno de sus días más violentos porque en menos de 24 horas al menos 12 personas fueron asesinadas en tres ataques armados en Oaxaca en la que se considera hasta ahora como la jornada más violenta que ha vivido la entidad en la que va de este 2022 los ataques armados se registraron en comunidades indígenas de las regiones del Istmo de Tehuantepec la Sierra Norte y la Mixteca y en los tres casos se trataron de homicidios múltiples además entre las víctimas se cuentan dos menores de edad una familia y tres policías también Jalisco sigue con jornadas violentas abandonan cadáver en Tlaquepaque fue localizado el cadáver de un hombre con huellas de violencia en el municipio de San Pedro Tlaquepaque cuando salían a trabajar los vecinos reportaron el bulto con figura humana la mitad de la calle ya sale en la colonia el órgano policías municipales acudieron y confirmaron que se trataba de un cuerpo estaba envuelto en bolsas amarrado con cables de fibra óptica se trataba de un hombre que no ha sido identificado Estados Unidos lanza alerta de viaje para Baja California por balaceras en Tijuana y en Rosarito luego de estos enfrentamientos registrados el fin de semana en Tijuana y en Rosarito por la detención de El Tolín que es un líder de un grupo criminal en la región Estados Unidos emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos les está diciendo pues que es mejor no viajar a Baja California principalmente a Tijuana y a Rosarito por esta pues nueva ola de violencia que se está viviendo en esa región hasta aquí mi reporte gracias buenos días esos escuincles Lucerito buenos días primero que nada esos escuincles van para criminales así como les hicieron esos animales que los castiguen duro para que sea un ejemplo o sea ejemplar el castigo ese tipo que habló y dijo que él asesina perros y que mata animales es un asesino confeso y también lo deben de investigar porque él mejor se vea de estirpar los testículos para que no haga un individuo igual que él ese es el quebranto de la sociedad que tenemos ahorita precisamente el problema son los padres desde la casa buenos días buenos días ay que exagerados son si los alumnos se califican solos pues está bien imagínate un farruco de esos mamalones de farrucos mamalones y va a pasar la secundaria con 100 de toda madre puro puro para el futuro puro puro bueno eh lucero no le hagan al cuento en aquellos años eran muy estrictos y los padres hacían pero todo se ha cambiado gracias a los senadores y diputados que nomás están arranados levantando la mano a lo pendejo y cobrando diokis acuérdense la energía de los padres con uno pero ahora hasta los padres y los maestros les tienen miedo a los niños ángel y nomás me hace nomás me hace y los recursos de derechos humanos las recursos entre el 911 y pues esos pinches diputados pendejos junto con los senadores que no sirven para nada los bellos muy buenos días muy buenos días a ti y a todo el auditorio que te escucha aquí por la mexicana México México es un país inseguro está bien que que hable con ellos a ver si se forma la paz o los otros presidentes hacen negocios con ellos usted un país que hable con ellos que hable con ellos a la mitad y que hable con ellos ¿Qué es el día mundial de la zoonosis? ¿Qué es el día mundial de la zoonosis? Felicidades en el santoral a aquellos que llevan por nombre Dominica, a los Pedros, Rómulo, a María y a Monena. No a Morena, a Monena. Si alguna lleva de estos nombres, pues felicidades para que no vaya a creer que le estamos enviando saludos a este partido del presidente. No, saludos a Monena, que el día de hoy está festejando su santo. En las finanzas y la economía de esta mañana, el dólar a la compra lo encuentra en veinte con setenta y ocho y a la venta en veintiuno con cero dos. Estos tres días, hoy es el tercer día consecutivo que le he reportado, le he reportado alzas en la leche, fue lunes. El día de ayer hablamos de alzas en el maíz y en el trigo. Y hoy, para no perder la costumbre, alzas en el gas, sí, en el gas. Y así como una recesión en la región es lo que están impactando la cotización del euro, es lo que hoy se está anunciando. Así que hay que hay que tener mucho cuidado con esto de la inflación. Parece que todo está por los cielos, sobre todo las amas de casa, no me dejarán mentir, que ya no alcanzan, ya no alcanzan con el chivo lo mismo que surtían o esos ese dinero que utilizaban para hacer una buena despensa. Ahora ya no les alcanza ni para la mitad. Cuando antes se compraba un kilo de limón, ahora solamente va por un cuarto o por tres limones o cuatro limones en cualquier fruta o verdura que usted piense. Realmente la inflación nos está pegando durísimo. Y le digo, de los productos de la canasta básica y de los productos que son básicos en las mesas mexicanas, están registrando incrementos importantes históricos. Ya le dije, la leche, el trigo, el maíz y ahorita están reportando un incremento también al gas, el que necesitamos para tener agua calientita y bañarnos, para cocinar. Así que bueno, así las cosas en la economía de esta mañana. El hidrocálido, el hidrocálido seguramente ya está por agotarse porque salió desde tempranito y ya le decía el tema principal, dan gato por liebre en el transporte público. El gobernador le ha quedado de ver a la sociedad porque los camiones nuevos no son nuevos, solo fueron repintados y es lo que está denunciando una diputada. En temas de los espectáculos, Santana colapsó en pleno concierto. Fíjese que también es uno de los temas que se volvió un tema trending el día de ayer porque le ocurrió lo que le pasó también a Belinda en Monterrey. Estaba en un espectáculo. Imagínense nada más las temperaturas de Nuevo León. Entonces les dio esto como lo que usted y yo conocemos del golpe de calor. Les faltó, les faltó estar hidratados. Todos comenzaron a sentirse mal y fue lo mismo que le ocurrió el día de ayer a Santana en un concierto que estaba ofreciendo ahí en Estados Unidos. En otros temas, en la información nacional repuntaron los contagios de COVID. Aquí en Aguascalientes pasó lo mismo. En este momento se están reportando dos mil cuatrocientos cuarenta y uno en veintiún días y hablo solamente de la información de Aguascalientes. Entonces América presenta sus refuerzos con gran fiesta en el Azteca. Ahorita lo vamos a platicar con el Zuli. ¿Y cómo estuvo? Parece que abrieron las puertas y la gente acudió no solamente a ver a los refuerzos, sino al equipo en general. Y hubo ahí una convivencia muy simpática y se la pasaron bomba. No sé si el Zuli fue o no fue, pero ahorita ya no lo va a platicar. Toda esta información está en el hidrocálido. Recuerde que en sus interiores se encuentra el panorama de México y el mundo. Así que cómprelo, cómprelo en su puesto de revistas más cercano. Y si lo prefiere, si lo prefiere en la puerta de su casa, desde este momento suscríbase al 910-5050. Ya regreso. A mi mamá siempre le gusta pintarse en el auto. A mi papá le gusta ir muy rápido cuando vamos a la escuela. A mi mamá siempre le gusta hablar por teléfono cuando vamos en el carro. A mi papá no le gusta ponerse el casco cuando se subía a la moto. Por ti y por tu familia, ya bájale. Ayuntamiento de Aguascalientes. Llévate colchón, recámara y base de madera a precio de fabricante. Modelo moderna con colchón Restonic tamaño matrimonial a $9,990 y King Size a $14,990. Contamos con sistema de apartado a 3 meses. Y tarjetas participantes. Envío sin costo dentro del área. Colchorama, el placer de tus sueños. Tú nos inspiras a avanzar. Por eso creamos la tecnología de Ford Maverick. Adquiérela también en Ford Digital Store. Intégrate a la Prepa Líder. Prepa Madero. Bachillerato con especialidad en inglés e informática a los seis semestres. Constante evolución e innovación tecnológica. Nuevo laboratorio de idiomas con audífonos de última generación. 12 aulas interactivas. El mejor laboratorio de física y química. Si buscas una educación formal, somos tu mejor opción. No te quedes fuera. Prepa Madero. En San Nicolás Premier, además de preservar las áreas naturales, hicimos la integración perfecta entre el entorno y las áreas comunes. Todo esto en aras de que la naturaleza te abrigue en el estilo de vida necesario para una mente que necesita de un espacio favorecedor. San Nicolás Premier es el único desarrollo con áreas comunes que consideran el entorno y le dan el balance perfecto a un estilo de vida que demanda armonía. Vive Premier. Contáctanos. En Fix Ferreterías encontrarás amplio surtido y gran variedad en productos. Amigos ferreteros, constructores, fontaneros, electricistas y público en general. Tenemos precios hasta del 80% más barato que la competencia. Compruébalo. Visítanos al norte, en Salida Zacatecas entre Primer Anillo y Canal Interceptor. Al oriente en Tercer Anillo, casi en Entrada de Haciendas. Y la nueva. Y la más grande sucursal, en Salida Calvillo, en Los Negritos. Fix Ferreterías. Para tu comodidad, abrimos los domingos. Castigar y a la cárcel son a las todas las mamás de esos mocosos que no les enseñan valores. Ellos son los culpables de todo eso. Pachis, ¿cómo que? Porque mataron al gatillo. Como a mi casa que tiro por viaje se meten los gatos que andan en las azoteas y le tiene que cerrar uno la ventana aunque haga calor porque se meten los gatos a hacer su desmadre. Como ahí que, entonces me tengo que aguantar. No, pues que pues. Buenos días Lucerito, yo escucho a la mexicana. Pues no sé si te han reportado o no, pero ya con las primeras lluvias ya empezaron a aparecer los cráteres por todos lados. Un montón de baches por toda la ciudad. Voy por mi nuevo auto anisante Orres Corso Sur y aprovecho para cortarme el cabello en el rey barbón. Después iré a comer a Kisho Sushi y en la noche a brindar en Cantina Don Refugio. Tú también ven a Torres Corso Sur y disfruta de los grandes beneficios que tenemos para ti junto con nuestros aliados. En Torres Corso Automotriz los únicos Nissan que vuelan. Préstamo sólido a 12 semanas. Ahora más sólidos que nunca. La empresa número uno en préstamos personales que apoya a las amas de casa. Estamos en todo Aguascalientes. Tenemos más de 20 años de experiencia. Sólido. Somos la empresa número uno en préstamos personales. Sólido. Por ti cuesta menos este martimiercoles de Chedragui y selecto Chedragui. Aguacate haz 59,90 kilo. Limón sin semilla 13,90 kilo. Zanahoria 9,50 kilo. Y lechuga romana 9,50 pieza. Este 5 y 6 de julio. Chedragui sí cuesta menos. No busques más. En Obrador San Pancho queremos estar más cerca de ti. Ahora también nos encuentras en la bodega 38 de la central de Abastos Norte en Viñedos San Marcos. Aceptamos vales de despensa y tarjetas de crédito. No lo vas a encontrar. Obrador San Pancho es lo mejor. Nunca había sido tan fácil estrenar en Muebles América. Entra a mueblesamerica.mx y aprovecha las ofertas exclusivas que tenemos para ti. Lo mejor en muebles, línea blanca, electrónica, calzado y más. Aprovecha que en todas tus compras mayores a 699 pesos, tu envío es gratis. Además, tu primer abono hasta enero de 2023. ¡Puebles América! ¡Ah, qué traza, brother! Le voy a decir la neta. Los árboles se secaron. Los musos se ahogaron. Las juntas se separaron, carnal. Y la banda... La banda dejó de tocar. Para que los árboles no se sequen, ni los pusos se ahoguen. Y sobre todo, que la banda no deje de tocar. Big Auto tiene para ti la mejor promoción de todas. Gran miércoles de motor. Obtén un 10% de descuento en toda la línea de motor. Big Auto. Los grandes en refacciones. Laboratorio y Rayos XCMQ. Contamos con más de 48 años de experiencia. Equipados con lo último en tecnología. Ven del 1 al 15 de julio y aprovecha 20% de descuento en estudios de laboratorio. En nuestra nueva sucursal, ubicada en Carlos Agredo 2504. Cuida de tu salud. Visita cualquiera de nuestras nueve sucursales. Laboratorio y Rayos XCMQ. Por su rendimiento máximo, mejor tiempo de fraguado y manejabilidad, Yeso Máximo siempre es tu mejor opción en la construcción. Y lo ha sido por más de 105 años de estar a tu lado, logrando siempre los mejores acabados. Tus mejores proyectos están hechos con Yeso Máximo. Experiencia y calidad. Yeso Máximo. El de siempre y para siempre. Aquí estamos. Aquí también. Y aquí. Aquí estamos. Ahora con 5 estaciones de servicio móvil para cuando necesites un servicio de calidad. Identifícanos por el PIN de la P en nuestras sucursales de Avenida Siglo XXI en Haciendas de Aguascalientes, Avenida Aguascalientes Poniente en Los Auses. Y descubre por qué después de 70 años en México, con móvil estás en confianza. Brian, guarda tu caja de herramientas. Esa es mi Britney estante, por favor. Brian, guarda los artículos de limpieza. Oh, Britney, ya estante. O los guardas tú o los guardo yo. Y si se trata de un estante resistente y confiable, ven a Fix Ferreterías y llévate el estante plástico de uso rudo de 5 repisas por tan solo $775. En Fix Ferreterías, nuestros precios son directos de fábrica, hasta un 80% más baratos que la competencia. Contamos con servicio a domicilio y abrimos los domingos. Recuerda que toda la tienda está meses sin intereses con tarjetas participantes. Visítenos en Boulevard Zacatecas 204 en El Plateado, teléfono 449-468-4798. Fix. ¿Estás buscando trabajo? En Gelson estamos contratando personal para cultivo de jitomate dentro de Invernadero. Gana más de $10,000 pesos mensuales. Ofrecemos todas las prestaciones de ley completas. Seguro social, Infonavit, bonos por buen desempeño. Llama al 474-746-6099. 474-746-6099. Si sientes ganas de estrenar, ven a Liverpool y experimenta el efecto de la gran barata de verano. Aprovecha hasta 35% de descuento en iluminación, organización y mesa fina para tu hogar. Corre a tu tienda Liverpool o a liverpool.com.mx. No lo dejes pasar. Válido hasta el 21 de julio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. El verano pinta mejor con Verel. En esta temporada aprovecha y renueva tu hogar con pintura gratis. Descubre todos los productos participantes en promoción. Consulta la mecánica y vigencia en tu tienda Verel o búscanos en Facebook e Instagram como Grupo Verel. Pinta con confianza. Pinta con Verel. Aplican restricciones. Amura Residencial cuenta con ubicación privilegiada dentro de Rancho Santa Mónica. Con entorno tranquilo y seguro para tu familia. Experimenta una nueva forma de vivir. Marca al 800-283-283-5 y conoce a Amura Residencial. Grupo San Cristóbal. La casa en evolución. Bueno, el hecho de ser la primera en la familia que obtuvo un título universitario, mi madre se siente súper honrada y orgullosa de poder estar conmigo en este camino y de ver que he crecido profesionalmente. La Universidad UNEA te ofrece innovación educativa para llegar hasta donde quieres. Somos parte de la red Aliat Universidades. Claro que puedo. Para mejorar la productividad de tu maíz, fertiliza tu cultivo con fuentes eficientes basadas en nitratos. Con Yarabella Nitromag aporta magnesio y no hay pérdidas por volatilización. Al aplicar fuentes nitrogenadas poco eficientes, hay riesgo de perder hasta un 50% por volatilización. Con Yarabella Nitromag, más eficiencia, menos volatilización. ¿Quieres cambiar o vender tu auto? En Nissan Torres Corso Sur te lo compramos. Tomamos autos de todas las marcas a partir del 2016. Valuamos tu auto súper rápido y además aumentamos 15 mil pesos el valor de tu auto. Aplica a las primeras 20 unidades. Visítanos al sur de la ciudad, en Avenida José María Chávez 1325, entre primer y segundo anillo, a 500 metros del Teatro Aguascalientes. Torres Corso Automotriz, los únicos Nissan que vuelan. ¿Mitad de año y sigues con deudas? ¡Ya es tiempo que te relajes! Selfing te ayuda a unificar tus deudas. Por cada 50 mil, solo pagas 580 pesos. Que el buró no te detenga. Para solicitar un trámite con Selfing, agenda tu cita al 449-678-8558. 449-678-8558. Recuerda, Selfing te ayuda con tus deudas. Estrenar un Motorola con Movistar es más fácil. Aprovecha esta gran promoción y llévate un Moto G20 o Moto G60 a un superprecio y meses sin intereses. Búscalos en tu tienda departamental o autoservicio más cercano y estrena el tuyo. Movistar se mueve contigo. Está aquí conmigo en el estudio Gustavo Morales de Seguridad Universal. Porque, bueno, no sé, Gu, si vienes a eso, pero lanzamos una promoción que fue el lunes, ¿verdad? El lunes. ¿Y cómo nos ha ido? Hoy es día de, en lugar de decirte lo dije, de felicitar a la gente. ¡Ah, qué buena onda! Así es. De maravilla. Así es. Previsores de verdad. ¡Qué bueno! Porque sabes que te puede pasar, la ley de probabilidades es muy grande de que se meta un retraso a tu casa, de que te destruyan tu casa y la gente fue muy inteligente. Dos veces me acabé 50 cámaras. O sea, el lunes y ayer. Claro, y ayer que lo volvimos a anunciar. Dos veces me acabé 50. Y pues vengo por las últimas. Claro, hasta agotar existencias. Así es. A ver, recuérdalos para quienes apenas te escuchan por primera vez, Gus, ¿de qué trata esta promoción? Ok, es una cámara. Ajá. Una sola cámara. La verdad es que el precio es increíble porque luego me preguntan, ¿no más una? No, es una sola cámara. No ocupa más, espérenme. Así es. Es para exterior. La cámara se puede mojar, no le pasa nada, está garantizada contra la lluvia y contra el polvo, contra el intemperio, el sol, etc. La cámara es de dos megapíxeles, suficiente para que sepas quién fue el que estuvo merodeando en tu casa, ¿no? Tiene un sensor de movimiento. En cuanto tú pases por ahí, inmediatamente te va a avisar a los celulares que tú tengas activados. ¿Cuántos celulares? Uno, cien, diez mil, los que quieras. La gente me pregunta, no más uno, no, los que quieras. Los que quieras. Así es. Mientras más se enteren, más fácil reaccionas. Tiene micrófono, que es muy importante. Entonces, escuchas y puedes hablar. Tú escuchas todo, así es. Los robos se planean con la boca, no con los ojos. ¿Sí me entiendes, verdad? Claro. Yo, por ejemplo, en los negocios les pido, ayer fui a una pollería, fui a muchos lugares que estoy cotizando y le decía, es que de tus trabajadoras, preocúpate de lo que hablan, no de lo que hacen, porque todo lo planean hablando, ¿no? Para eso es muy importante. ¿Para qué te sirve además? Imagínate, te vas de vacaciones, que para ir de la playa o donde vayas y siempre estar con tu teléfono, tenerlo a la mano y saber si me notificas porque alguien se movió en mi casa. Te metes a la cámara y reaccionas, hablar al vecino, al pariente, a quien sea, para que rápido vayan. Quizás no a la policía, ¿no? Pero sí a alguien. O al menos alertas, ¿no? Gus, estás ahí viendo tú que algo está pasando en tu casa y el simple hecho de escuchar tu voz, ahí igual y algo pasa, ¿no? Así es, así es, así es, sabes que te están viendo. Igual y corren. Exactamente. No es lo mismo no tener que tener una cámara. Así es. Siempre va a ser diferente. ¿Y esa cámara, en cuánto la tienes? 999 pesos ya instaladas. 999. Así es. La cámara y la instalación ya va incluida. Todo va incluido. Perfecto. Nada más una cosa importante, porque lo me hablaba, ayer fuimos a instalarle a varias personas, pues no sabía que necesitaba internet, y dije, Dios mío, ya lo dije, ¿cómo es posible que viaje la señal de la cámara a tu celular si no tienes internet en tu casa? No hay manera. No me importa si tienes internet en tu celular, eso es obvio que lo tienes, pero en tu casa porque tienes que tener un emisor y un receptor, para eso sirve el internet. Entonces eso no lo pierda de vista, es fundamental que tenga internet en su casa para que entonces le puedan instalar esta cámara. Y ya son las últimas. Ya, ya, hoy se acaba. ¿A dónde te localizan? Mensajito al 449-111-2234. 111-2234. Son 25 cámaras, se me terminan y se acabó. Claro. Ya vendremos con otra cosa, pero esta no va a volver, la verdad es que así es. Y qué padre que mucha gente, ¿sabes qué? Así vamos a acabar con los reteros. Así es. Teniendo identificadas las caras, vamos a acabar con ellos. No tenemos otro método, ahora es probatorio para meterlo y hundirlo a la cárcel. Entonces, 449-111-2234, te mando información y te instalamos de inmediato. Muy bien, Gus, muchísimas gracias. A ti mil gracias. Ese es el teléfono de Seguridad Universal, así que llame para que no se quede sin aprovechar esta promoción. Rápidamente le platico que si usted necesita una operación médica y está pensando en irse a otra ciudad, ya está en funcionamiento el nuevo hospital MAC Aguascalientes Norte. Cuentan con las instalaciones y consultorios más cómodos del estado, así como tecnología de última generación para el cuidado de tu salud. La tecnología médica más moderna del estado te espera en Hospital MAC Aguascalientes Norte. En Hospitales MAC, Cuidarte nos inspira. Laboratorios y Rayos MQ tienen más de 48 años de experiencia, equipados con lo último de tecnología. Y además, ¿qué cree? Tienen promoción del 1 al 15 de julio. Hay 20% de descuento en todos los estudios de laboratorio en la nueva sucursal de Carlos Agredo, 2504. En Russell encuentras todas las soluciones. Yeso máximo, siempre la mejor opción para tu construcción. Recuerde que yeso máximo es el de siempre y para siempre. ¿Por qué tu SUV tiene que ser una escape híbrida? Porque tiene más rendimiento de gasolina que un auto utilitario. Es menor emisión de gases contaminantes. Los vehículos híbridos circulan todos los días en la Ciudad de México y en Aguascalientes. No ocupas eso, pero contribuyes a mantener el azul de nuestro cielo. La mejor la tenemos para entrega inmediata para ti en Ford. En Mochomos, la mesa de los grandes negocios está servida. Disfruta de esta exquisita riqueza culinaria y reserva ahora mismo. En miércoles de plaza, saben elegir, es un arte. En tienda y la comer.com el jitomate saladete está a solo $12.90 el kilo. Ven a la comer y descubre. Miércoles de plaza. ¿Te gustaría ganar ingresos adicionales? ¿Qué esperas? Inicia tu propio negocio con Clash. Tenemos a tu disposición nuestras rebajas más hot de la oferta y preventa otoño-invierno. Somos moda, somos inspiración, somos Clash. Los mejores catálogos de México. 16 de septiembre, casi esquina Paseo de la Cruz. Sin problema de estacionamiento. ¡Te esperamos! Laboratorio y Rayos X CMQ. Contamos con más de 48 años de experiencia. Equipados con lo último en tecnología. Ven del 1 al 15 de julio y aprovecha 20% de descuento en estudios de laboratorio. En nuestra nueva sucursal, ubicada en Carlos Agredo 2504. Cuida de tu salud. Visita cualquiera de nuestras nueve sucursales. Laboratorio y Rayos X CMQ. Hola, somos Móvil. Tu marca de lubricantes de confianza de toda la vida. Solo queríamos decirte que ahora ya somos 5 estaciones de servicio, listas para ofrecerte nuestros combustibles Synergy. Más limpios, eficientes y confiables. Identifícanos por el pin de la P en nuestras sucursales de Avenida Siglo XXI en Haciendas de Aguascalientes, Avenida Aguascalientes Poniente en Los Auses. Y descubre que con Móvil, la energía vive aquí. Julio, Julio. Llegó el ahorro. Aprovecha el 3x2 en toda la ropa exterior de verano. Sí, 3x2. Y además, 40% de descuento en toda la papelería. Sí, 40% de descuento. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 10, aplica restricciones. Aviso. Por mantenimiento al Pozo P-030, a partir de este jueves 7 de julio y en los próximos días, el servicio de agua potable podría presentar variaciones en los siguientes fraccionamientos. Jugambilias, Circunvolación Norte, El Sol, Industrial, Las Arboleras, Villas de San Francisco, Villas del Cóbano, Villas Universidad, Pemex. Agradecemos de antemano su comprensión. En la comer, todos los limpiadores y jarseería del hogar están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto qué precio. Hasta julio 8. Para imprevistos y para tus planes, Credilana de Muebles América. Abre tu crédito. Te prestamos 2,000 pesos en efectivo sin intereses. Y solo paga los mismos 2,000 pesos a 12 meses abonando puntualmente. Si ya eres cliente, te prestamos hasta 53,000 pesos. Te di lana, te da lana, te volada. ¿Sigues esperando recargar tu tanque de gas? No esperes más. Gas Natural de Naturgy. Disfruta de un servicio seguro y sin interrupciones. Contrata al 800-NATURGY. 628-8749. Y aprovecha el 50% de descuento en tu contratación. Naturgy. Consulta términos y condiciones. Llega a Aguascalientes. Algo impactante. Circo, circo, americano. Niños, el autotransformer. El globo de la muerte. Y un gran elenco internacional. Grandioso debut, viernes 8 de julio. 6.30 de la tarde y 8.45 de la noche. Boulevard Avenida Zacatecas, a 500 metros del Centro Comercial Altaria. Grupo San Cristóbal, líder en el área inmobiliaria. Te ofrece sus nueve desarrollos en las mejores ubicaciones de la ciudad. ¿Quieres conocer más? Visita www.gruposancristóbal.com.mx o marga al 800-283-283-5 para conocer tu casa ideal. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Oiga, mire, estaba yo muy entretenida aquí fuera del aire, platicando con Martín Tostado, de Grupo Damosal, pero no le adelanto lo que estamos platicando porque se estaba poniendo buena la charla. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Hola, Lucero. Muy bien. Muchísimas gracias. A ver, solo para abrir boca, me dijiste la fórmula de la felicidad. Yo creo que muchos hoy que te van a escuchar, te van a poner mucha atención porque dirán, me encantaría, ¿no? O todos los días me levanto con la intención de encontrar la fórmula de la felicidad y a lo mejor está en lo más simple, pero a ver, platícanos de qué se trata esto. Fíjate que hace dos semanas platicamos de la fórmula de la no pobreza. Ok. Platicábamos, José Luis y yo, de la fórmula de la no pobreza y de que son una serie de pasos ordenados que te llevan prácticamente a nunca ser pobre, ¿no? Y bueno, la pobreza se entiende como algo relativo, no es algo absoluto. Sí. Y resulta que en estos días fueron algunos clientes ahí con nosotros a Grupo Damosal, ahí en Bosques, en Sierra Fría 116, y me decían, oye, Martín, complácenos con un tema. A ver, queremos que investigues algo y ese algo fue la fórmula de la felicidad. Ok. Entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea de hacer una investigación. De hecho, bueno, le mando un saludo a Gaby Velasco, que es doctora amiga mía, ella fue una de las que propuso esto, y a Mario Mejía, otra persona que también nos dijo de esto, de la fórmula de la felicidad. Pero bueno, te lo voy a platicar, Lucero. A ver, venga. Ahora, resulta que Mo Gaudat, así se llama, Mo Gaudat, escribe este libro que es la fórmula de la felicidad. Mucha gente ha intentado encontrar esa fórmula, esa alquimia. Esta persona fue un alto ejecutivo de Google, de la empresa Google, era multimillonario. Él platicaba en su libro que en una noche, en un clic en el celular, compró dos Rolls Royce. Quien no sepa lo que es un Rolls Royce, es un coche que cuesta cerca de un millón de dólares, es decir, veinte millones de pesos. De súper, súper lujo. Sí, son los carros que utiliza la realeza británica, la reina de Inglaterra, ¿no? Entonces, era tan rico él, y tenía prácticamente todo, que decía, bueno, aún así, con todo esto. Me siento vacío. No encuentro la felicidad. Qué cruel. Sí. Y acuña una frase que a mí me gusta mucho, que dice que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pues sí. Y es algo que, bueno, yo empecé a leer esta parte de la fórmula de la felicidad. Y en realidad, resulta que Mo Gaudat, al poco tiempo, su hijo, de veintiún años, le pide ayudarle a su padre a encontrar la fórmula. Él solamente tenía un hijo, estaba casado, era sumamente feliz. Y empiezan los dos a trabajar en esto. Al poco tiempo, al hijo le da una apendicitis. Es mal atendido en un hospital, en donde ellos vivían, y fallece el hijo de veintiún años. Queda él, pues prácticamente, era su adoración de Mo Gaudat. Pero imagínate, a pesar de que tenía todo el dinero del mundo como para recibir una atención de calidad, y aún así fallece por, no sé, alguna mala atención o por alguna negligencia médica. Sí, de hecho, platica que fue una negligencia médica. Fue un error del médico que hizo una incisión mal y cortó órganos vitales. Y el niño, bueno, el joven ya de veintiún años, fallece en el hospital. Entonces, él dice, imagínense, yo teniendo todo el dinero del mundo. Claro, y no poder salvar la vida de tu hijo. Exactamente, y no haber podido comprar más tiempo con mi hijo. Ay, no, ¿y entonces? Pues resulta que Gaudat y su mujer, después de esta situación, dicen, ¿sabes qué? Vamos a empezar otra vez con esto, que fue un proyecto que iniciamos. A los 17 días después del fallecimiento, empieza otra vez a encaminarse él y desarrolla una ecuación, al final, después de seis años de investigaciones. En el 2016, de hecho, es cuando él publica su libro que se llama La fórmula de la felicidad. Y resulta que la fórmula de la felicidad, esta fórmula mágica que él explica, es mayor, bueno, dice que la felicidad es mayor o igual que los eventos que ocurren en tu vida, Lucero. Bueno, menos las expectativas que tienes de la propia vida. Claro, con los pies en la tierra, aterrice, aterrice, no esté nada más futureando en lo que puede pasar y disfruta el momento, ¿no? Exactamente, y hay una parte en el libro donde dice, la clave de la felicidad consiste en controlar la manera en que comparamos los acontecimientos de nuestra vida con nuestras expectativas. O sea, él dice, por ejemplo, lo que para ti puede significar una tarde de cine con unas ricas palomitas y que puede ser una felicidad plena, a lo mejor para otra persona ir a una agencia a comprarse un Ferrari, no le va a llevar ese mismo sentimiento que tienes tú. Claro. Porque sus expectativas quizás son más pobres, ¿no? Entonces, él lo que dice es que vivamos la felicidad al máximo. También él habla de estar siempre al día contentos por lo que tenemos y no por lo que dejamos de tener. Y él dice, por ejemplo, hay gente que despierta y dice, es que ¿por qué no pude conseguir esto? ¿Por qué no pude cerrar este negocio? ¿Por qué me robaron y perdí dinero? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que pasar por esta enfermedad de dos semanas? Claro. Y sin embargo no agradece que está sano, que tiene sus dos manos, sus dos pies, sus dos ojos, que tiene vida. Que está completo, que tiene un techo, que tiene un empleo. Fíjate que has dado en uno de los, me parece, de las cosas más importantes que debemos de hacer los seres humanos y es el tema de ser agradecidos. Cuando eres una persona agradecida con todo lo que te rodea, entonces también comienza a cambiar este chip y de manera automática y maravillosa sucede algo que es la abundancia en todos los sentidos. Abundancia en salud, abundancia en el bienestar, abundancia en tu trabajo. Te va muy bien, entonces hay que amanecer así, ¿no? Con este otro chip. Exacto. Y fíjate que nos habla, perdón, de buscar la felicidad por medio de un equilibrio en estos rubros que te voy a platicar. De manera muy rápida, son ocho rubros. El primero es el emocional. Y nos dice, hay que saber controlar nuestras emociones y ubicarlas en tiempo presente. No exacerbarlas, no llevarlas más allá de lo que son. Por ejemplo, se nos poncha una llanta. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver loco. No, tranquilo. Tienes una llanta de refacción, tienes una herramienta con la que la puedes cambiar. Tu carro está bien, tu vida está bien. O sea, es un hecho que no te generó algo más, ¿no? Analizar esa parte. El segundo es el psicológico y habla de equilibrar pensamientos, entender que el único tiempo real es el presente y no esforzarnos de más por algo que va o no va a suceder. Así es. Y hay una frase que acuña de la madre Teresa de Calcuta, que dice, si sucede, bueno, y si no sucede, pues también. Claro. O sea, ¿de qué te preocupas, no? Hay otra, el tercero es mental, Lucero, y dice, hay que enriquecer nuestros conocimientos con la lectura, el aprendizaje de nuevas cosas y la puesta en práctica de estas. O sea, empezar a leer, a conocer cosas nuevas y ponerlas en práctica. El cuarto es el físico, mente sana en cuerpo sano, ejercitarnos mínimamente 30 minutos al día, Lucero. El quinto es el afectivo y dice, estar bien en todos los aspectos relacionados con nuestros seres queridos, familia y amigos, ser un aliado y buscar ayuda si es necesario, no vivir peleados con nuestra familia. El sexto es sentimental, equilibrar nuestros sentimientos, amarnos primeramente a nosotros mismos y dejarnos llevar si es que compaginamos con el amor, con otra persona, sin caer en darlo todo, simplemente dar a quien lo merezca. O sea, no caer en que si alguien no te pela, si tienes una relación sentimental mala, pues no deprimirte, sino saber que existe gente que realmente te valora, ¿no? El séptimo es de seguridad, hay que estar bien preparados para todos los riesgos que podamos correr en nuestra vida, de salud, personales, materiales, económicos, se habla también de siempre estar asegurados en todo, ¿no? Ok. Y el último, el económico, tener lo necesario para ser felices, tal y como dice Mo, el dinero no es sinónimo de felicidad, simplemente es una parte de lo que menos importa para lograrlo. Y otra frase que también me gustó mucho es que dice que el dinero no debe de ser un fin, debe ser un medio. Un medio, correcto. Y que tú no debes de trabajar para el dinero, el dinero debe de trabajar para ti. Sí, qué tal, ¿eh? Bueno, qué chulada, ¿eh? En este miércoles estamos hablando de la fórmula de la felicidad. A ver, y cuéntanos de Grupo Damosal, Martín. Bueno, pues como ustedes ya saben, Grupo Damosal, somos un gimnasio financiero aquí en Aguascalientes. Nosotros podemos dar asesorías financieras, económicas, en cuestión de seguridad, en cuestión crediticia. Nos dedicamos a solucionarte los problemas que te atañen en relación con el dinero y con protección. Estamos en Sierra Fría 116, Plaza del Ángel, Bosques del Prado Norte, a dos cuadritas atrás de Torreplaza Bosques. Y si usted quiere agendar una cita, puede ser vía telefónico o vía WhatsApp, es completamente gratuita la asesoría sin compromiso. Ok. Nosotros nos ponemos de acuerdo, ya sea que ustedes acudan a nuestras instalaciones, o vemos la manera de nosotros trasladarnos a donde ustedes estén. Es al teléfono 557-371-8547. Perfecto. 557-371-8547. Seguro de coche, seguro de gastos médicos, seguro de vida, planes de ahorro, planes financieros. Todo lo que tenga que ver con las cuestiones que nos atañen en la parte de la preocupación, en el punto número 7, que es de seguridad, y en el punto número 8, que es económico, que hablamos. No hay que descuidarlo. Exactamente, es parte de lo mismo. Martín Tostado, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucero, que tengan un excelente día y recuerden, damos sal, damos alivio a las familias mexicanas. Muchísimas gracias. Fíjese que ahorita que escuchaba a Martín y que hablaba de la pobreza y de la riqueza, me acordé mucho de una frase que usaba hace muchos años y que, bueno, aprovecho el pretexto para recordarla. O sea, nadie es tan pobre que no pueda regalar una sonrisa ni tan rico para no necesitarla. Así que quédese con esta reflexión. Regreso. Ay, tan otra vez estos, un tubazo es el que les voy a dar. Relájese. Si de tu voz hablamos, contamos con la más amplia variedad en tuberías para alta y baja presión. Mejor tomes un té de tila y solucionalo con Russell. ¿Ya disfrutaste el nuevo papel higiénico, Kim Blue? Aún no, Kim Blue es papel higiénico más blanco y suavecito y el más amigable con el medio ambiente. ¡Te encantará! De venta en Abarrotes Casablanca. Ah, qué traza, brother, le voy a decir la neta. Los árboles se secaron, los buzos se ahogaron, las juntas se separaron, carnal. Y la banda, la banda dejó de tocar. Para que los árboles no se sequen, ni los buzos se ahoguen. Y sobre todo, que la banda no deje de tocar. Big Auto tiene para ti la mejor promoción de todas. Gran miércoles de motor. Obtén un 10% de descuento en toda la línea de motor. Big Auto, los grandes en refacciones. ¡Llegamos pa' ponerle sabor de hogar a tu día! Prueba nuestras deliciosas salsas caseras con la receta de la familia. Roja, verde o molcajeteada. 100% naturales, sin conservadores y con el toque especial de mamá. Búscanos en tu tiendita favorita a un super precio. Cuatro Barrios, sabor que sabe. El verano John Deere es para crecer. Y del 27 de junio al 31 de julio, tenemos las mejores promociones y bonos en conectividad. Mantenimiento y optimización de su maquinaria. Aproveche y visite su distribuidor autorizado John Deere. Términos y condiciones en www.iondeere.com.mx-verano-para-crecer. Aplica restricciones. Dogshaw y Purina invitan. Dapsa, llegó el momento de ahorrar. Dapsa, aquí sí te va a alcanzar. Dapsa, tu mandado rendirá. Dapsa, en Grupo Dapsa hay promociones que son una bomba. Para comprar aquí está. Dapsa, el buen servicio lo tiene. Dapsa. Vulevar a Zacatecas esquina con Jorge Reynoso. Aún los pasos de la gasolinera de Segundo Anillo. Pero qué bien le quedaron esos acabados, compadre. Usted sí le sabe el de eso. Es que uso yeso máximo, compadre. Siempre yeso máximo. Ah, con razón. Es el mejor. Se aplica fácil. Fragua bien y rinde más. Además es el de siempre. Con yeso máximo no le fallo. Y usted tampoco. Póngase a jalar que ya va tarde. 105 años construyendo juntos. Yeso máximo. El de siempre y para siempre. Cremería agropecuario, el lugar de la fresca tradición. La frescura y calidad. El trato amable de amistad. Siempre los mejores precios y productos aquí encontrarán. Cremería agropecuario, la fresca tradición. Hija, ya me pegaron la gripe. Nunca hay suficiente pa'l doctor. Ya no hay ni mielecita. Maldita inflación nos va a acabar. Necesitas dinero para las medicinas, algún problema de salud o simplemente para solventar los gastos. Prescinde es confianza. Préstamos fáciles y personales. A 12 semanas. Están en todo Aguascalientes con promotoras profesionales. Con más de 10 años de experiencia. Prescinde. Préstamos independiente. Somos la que sí escucha a la gente. La mexicana 91.3. XHPLA. 25.000 watts de potencia. En Aguascalientes. La número uno en noticias. Número uno en música. Ecuador 306 Las Américas. Desde el edificio inteligente de Radio Universal. Yo escucho a la mexicana. Y no le cambio. Llega a Salsas Caseras 4 Barrios. Este Tour Megatech es un evento, el más importante de Ola Innovación y Metro Carrier. La gira de eventos tecnológicos más vanguardista de México será el día de mañana. Mañana jueves 7 de julio, 2.30 en el Hotel Marriott. Regístrate para que puedas acudir. Recuerda que es totalmente gratis. Llegó la gran venta de impermeabilizantes y aislantes térmicos Comex. Protégete y aprovecha desde 10 hasta un 30% de descuento. En Fix Ferreterías, el estante plástico de uso rudo, 5 repisas, ventiladas a solo 775 pesos. Es la oferta que nos tiene el día de hoy en nuestros amigos de Fix Ferreterías. En Llantas del Lago, tu mejor versión en este verano es Michelin. Equipa tu auto aprovechando descuentos de 4,800 pesos con hasta 25% adicional para que recorras más kilómetros en estas vacaciones y lo hagas de manera segura. Gas Noel se quedó sin gas. Es momento de marcar al 9-10-90-10. Y vamos a las redes sociales. Otro de los videos que nos hacen llegar los usuarios, los usuarios del camión, los usuarios de la ruta número 29, es algo inédito. Yo creí que, pues, llovía y te podrías mojar en la intemperie. Pero nunca me imaginé adentro de su casa mojarse o estar arriba de un camión urbano y mojarse. O sea, que llueva adentro de estos lugares. Pues es el caso de esta ruta. Vamos a ver este video de una usuaria que literal va en el camión, va sentadita en su lugar, acompañada de alguien más. Pero decían, ¿cómo es que trae un paraguas? Sí, la señora trae un paraguas y cualquiera podría pensar que está fuera de lugar, ¿no? Un paraguas arriba del camión urbano como ¿para qué? Si ya se está resguardando del agua, pues resulta que no. Esta ruta número 29, la ruta del camión 29. No sé qué estaba pasando, pero llovía adentro del camión. Y ahí está la imagen que ya tenemos para usted en pantalla. Así que saludos, amigos del Morelos 1, de Lomas del Ajedrez, de periodistas, de Lomas de San Jorge, de todo este lado oriente de la ciudad que toma la ruta 29. Y ahí les encargamos, llévense su paraguas porque este nuevo servicio de transporte de calidad incluye lluvias para que usted genere esta nueva experiencia dentro del camión urbano. Ruta número 29. Gracias por los usuarios que nos toman este video y que nos lo permiten transmitir para todos ustedes que también, por supuesto, lo compartiremos a través de las redes sociales para que lo pueda reproducir cuantas veces quiera. Nos enlazamos contigo, Lula, a las imperdibles de esta mañana. Buenos días. Gracias, Lucera. Muy buenos días. AMLO pide incluir al narco en el llamado de unión y paz de la iglesia. Es que también son seres humanos, pero incluir al narco en llamado a la paz puede reducir la violencia. No es legal, dicen los expertos. Así es de que, bueno, que esto mejor no se haga, dicen varios críticos. Llamado de la iglesia a una jornada por la paz cobra fuerza. Se suma el arzobispo Carlos Ayar. El cardenal Carlos Ayar Retos manifestó que con la jornada de oración México podrá iniciar con los procesos de perdón personal y social. El clero sigue pidiendo a AMLO evaluar la estrategia anticrimen. Llama a que haya un diálogo social que implique una escucha auténtica y cambios de postura, así como a la búsqueda del conceso y a trabajar por la pacificación del país. Desmiente el PRI que Alito Moreno huyó del país, regresará a votar contra reforma electoral, afirman. La PRIista Paloma Sánchez aseguró que el presidente nacional del PRI regresará al país luego que culmine una gira internacional en la que expondrá la persecución política de la que es objeto por parte del gobierno federal. El secretario de Salud sugiere regresar al reloj de Dios y abolir el cambio de horario. Jorge Alcocer sostiene que causa afectaciones a la salud como somnolencia, infartos y depresión. Recomienda volver al horario estándar que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social. Esto es el reloj de Dios. Huracán Boni ya de categoría 2 se aleja paulatinamente del país. El servicio meteorológico detalló que el huracán Boni se desplazará lejos ya del territorio nacional frente a la costa sur de Baja California Sur. Hermano Cayo, la ley. Hoy inspeccionan al niño en el aeropuerto de la Ciudad de México por armas, pero eran de juguete. El menor de seis años llevaba un par de pistolas de juguete dentro de su mochila de Mario Bros. Las autoridades aeroportuarias tuvieron que revisar el equipaje de los adultos también. México registró en las últimas 24 horas 27.973 contagios y 75 muertes por COVID. Y es que México suma ya 11 semanas con incremento de casos por COVID, según detalla Hugo López-Gatell. Expertos están pidiendo vacunar a niños contra COVID ante las altas de casos en México. Y es que entre el 20 y el 35% de los casos COVID son de menores de edad. En información internacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirma que 26 migrantes mexicanos murieron en trailer en Texas. La Secretaría de Salud lo precisó en un documento. Suman ya siete los muertos por tiroteo en Highland Park, entre ellos un mexicano. Este martes murió otra víctima por el tiroteo masivo en un desfile del 4 de julio en Highland Park, con lo que suman ya siete muertos y 39 heridos. Nicolás Toledo es el abuelito mexicano que murió en el tiroteo del 4 de julio en Chicago. Un hijo de Toledo trató de protegerlo y recibió un disparo en el brazo, pero todos los demás pudieron ponerse a salvo luego de este ataque. También tres mexicanos heridos están en el hospital. Uno de ellos está delicado, según están reportando las autoridades sanitarias. Acusan a tirador de Illinois de siete asesinatos. El fiscal estatal del Condado de Lake acusó a Robert I. Crimo III, el sospechoso del tiroteo, de siete cargos de asesinato en primer grado. Carlos Santana se desvanece durante el concierto en Michigan. Sufrió agotamiento por calor y deshidratación. El guitarrista mexicano Carlos Santana se desmayó en el escenario mientras se mostró un concierto la noche de este martes. Aproximadamente se encuentra bien, según el último reporte de Michigan. Hasta aquí mi reporte. Vamos ahora a los reportes con el Zuli Guerrero. Muchas gracias Lolita Reyes. Estamos ya aquí en La Mexicana, donde hay que arrancar con información del Real América. Las Águilas, el día de ayer, ¿qué comunicación y qué hermandad se tiene en este instante en el conjunto de CUAPA? Entre afición, entre equipo y entre la directiva. Y es que el día de ayer, bueno, pues organizaron prácticamente la presentación oficial de los refuerzos de las Águilas del América. Alcabecita Rodríguez, Jürgen Damm y Néstor Araujo. En el Estadio Azteca abrieron el entrenamiento. Más de 12 mil personas se dieron cita para presenciar el mismo, donde, bueno, pues se hizo con bombo y platillo la llegada de estos nuevos jugadores al conjunto americanista. Prácticamente, el cabista Rodríguez señaló que, bueno, pues aceptó la oferta del América porque es, pues, año o semestre mundialista, como usted lo quiera ver. Y desean, pues, dejarse ver, regresar a la selección. Mismo caso también de Néstor Araujo. Es más fácil para él, bueno, pues ser visto por el Tata Martino aquí en la Liga Mexicana, que en ocasiones allá en Europa. Así es que, bueno, pues tendrán ambos elementos la oportunidad de mostrarse, de hacer buen desempeño en la cancha y ganarse un lugar en la selección nacional de su país, respectivamente, y así tener la posibilidad de estar en el Mundial. Y los aficionados contentos, prácticamente hubo de todo, regalos, sorpresas, en fin, buen momento que se vive en el conjunto americanista. De cara a lo que será el compromiso de este fin de semana, la jornada dos, donde estará enfrentando a los rayados del Monterrey. Donde, por cierto, se anunció que va a través de Star TV, sí, en el canal de Fox Premium, que se tiene en Star TV. Bueno, pues, por ahí se estará pasando este compromiso. Malas noticias también para las Águilas de la América. El día de ayer también se dio a conocer que lo de Roger Martínez, pues, es más grave de lo que se pensaba. Al parecer estará mes y medio fuera de las canchas. Y esto también, además de acelerar, pues, que la adaptación del cabecita Rodríguez de ponerlo a jugar, bueno, pues, también le estaría cerrando la posibilidad a Henry Martín de que salga del equipo. Era una de las cartas, pues, prácticamente a salir e incluso se hablaba de que el engaño sagrado lo tenía en la mira como posible refuerzo, pero no. A final de cuentas queda descartado. Yo creo que la América ante esta baja, pues, no lo estaría dejando salir a Henry Martín. Así es que se estaría quedando el plantel hasta ahorita. A los que sí promete también un refuerzo más es Cruz Azul, que prácticamente la directiva ha señalado que están en la posibilidad de un centro delantero más. Lo que hay en el mercado, sobre todo sudamericano, bueno, pues, sería la opción a contratarlo. El Atlas se negó a jugar con el Barcelona en la Copa Joan Per, prácticamente lo habían invitado. Y Pumas dijo, yo sí voy. A Pumas le hicieron la invitación y estará enfrentando al conjunto Blaugrana. Esto será el 6 de agosto, repito, en esta copa, en este torneo, ya muy tradicional allá en tierras catalanas. Y, bueno, pues, estarán enfrentando. Esto será el 6 de agosto. Pumas sí tendrá la oportunidad. El Atlas dijo que no, que porque no tenía ni, pues, los recursos, ni tampoco le daba el calendario para estar viajando. Incluso tendría que llegar y prácticamente a los dos días enfrentar el Clásico. Y por eso desecharon tal oportunidad. Además, en Béisbol de Grandes Ligas, el día de ayer, los Yankees perdieron cinco carreras por dos ante Pittsburgh. Buen encuentro de los Piratas. Y también los Doyos de Los Ángeles lograron una victoria 5 por 2. También mismo marcador, pero bueno, ante los Rockies de Colorado. Así pues, la información más destacada en los deportes. Quédese con más aquí en La Mexicana. Ya viene la mesa, la mesa del reportero. Son las 9.41 en el 91.3 FM. No le cambie. Star TV no es una simple antena. Es cobertura sin límites. En paquetes que te incluyen más de 100 canales, con todo el entretenimiento. Y para ti que estudias y trabajas, tenemos Infinitum. El internet más rápido. Todo esto con garantía de instalación en menos de 24 horas. Tenemos paquetes desde 99 pesos. Star TV. Llegamos más lejos que nadie. Contrata hoy. 1-46-25-00. ¿Qué sucedería si nos integráramos y propusiéramos? ¿Cambiarían las cosas? Generemos cultura participativa y conozcamos bien nuestro entorno. Las necesidades, los derechos y las responsabilidades que como ciudadanos tenemos. Infórmate. Acércate a nosotros. Todos tenemos la voz. Ahora nos toca plantear. Fomentemos la democracia. Hagamos que suceda. Construyamos ciudadanía. Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. La COFEC trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis. A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros. Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFEC.mx El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el 31 de julio de 2022. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gov.mx Senado de la República. Sextagésima quinta legislatura. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al Club del Androjo. ¡Póndeme como nosotros y ponte saludable! 9 de la mañana con 44 minutos. Esto es La Mesa de la Mexicana. Justo el lunes en la noche durante el noticiero de las 8. Comentaba yo con el arquitecto Luis Arturo Méndez, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Panamericana, un proyectazo de lujo que tienen. Ya habían adelantado el tema del trabajo en conjunto con una universidad japonesa para construir casas de emergencia, precisamente en atención justo a los desastres naturales. Hoy la Universidad Panamericana tiene otro proyectazo de lujo que tiene una connotación social plena y total, del tipo de proyectos que nos encantan, porque van orientados justamente a la gente que tiene menos recursos. Ahora, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Panamericana pretende desarrollar viviendas en cajas de tráiler. Sí, estas cajas de tráiler que ya se desechan porque tuvieron algún percance o ya dejaron de su vida útil atrás, todavía se pueden reacondicionar como vivienda. Y estas viviendas son de muy bajo costo y están orientadas precisamente para las personas que no tienen recursos. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, obviamente hace falta que haya más oídos abiertos en este sentido, porque se necesita la colaboración de las autoridades, se necesita la colaboración de particulares, se necesitan muchas cosas porque este es un gran proyecto social que puede dar mucho y que puede colocar a Aguascalientes como un verdadero ejemplo nacional de lo que sí se puede hacer cuando hay voluntad entre la academia y la autoridad. Y por eso está aquí justamente el arquitecto Luis Arturo Méndez, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Panamericana. Arquitecto, qué gusto tenerte de nuevo. Muchas gracias, Toño. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que les platique? Pues, de entrada, arquitecto, este súper proyectazo que nos estabas platicando justamente el lunes. A ver, ¿cómo es posible que se puedan construir casas con cajas de tráiler? Sí, mira, Toño, precisamente continuando un poquito con lo que platicábamos el lunes, este, más que nada es una situación de gestión esto, ¿no? Porque, bueno, tú puedes construir una casa, pues, prácticamente con cualquier cosa, ¿no? Cualquier material que te aísle del exterior y te proteja, pues, ya tienes una casa. Entonces, todo esto fue un concepto que se generó a raíz de que nos buscó una empresa japonesa hace como unos siete años. Esta empresa japonesa se llama KBFOM. Está en Tijuana, cualquiera podría pensar, ah, es una de las tantas empresas que hay en Aguascalientes. No, este está en Tijuana y nos buscó con la idea de hacer algo a favor de la sociedad mexicana, porque ellos llevan muchos años trabajando en México, en Tijuana, trabajan para las maquiladoras, hacen empaques de unicel. Y ellos nos decían, mira, es que nosotros, pues, queremos hacer algo por México porque trabajamos con mexicanos, ¿no? Entonces, empezamos a colaborar, a ver qué podía hacerse, y resulta que ellos habían dejado de trabajar con cajas de tráiler que tenían estacionadas precisamente. Ok. Entonces, surgió en conjunto la idea de que esas cajas de tráiler podrían ser utilizadas para vivienda de algunos de los trabajadores de ellos, justamente. Porque decían, oye, nos dimos cuenta, el director japonés de esta empresa que se llama, es el ingeniero Keita Kasahara, nos decían, nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros empleados, de nuestros obreros, tienen una vivienda no digna, viven en condiciones muy difíciles. Entonces, la idea fue, ¿por qué no acondicionamos esas cajas de tráiler que ya no está usando la empresa para estas personas, no? Y entonces, allá se hizo un pequeño parque en el estacionamiento de la empresa para demostrar que era posible. Y luego hicimos también, bueno, antes de eso hicimos un taller aquí en Aguascalientes, trajimos, compramos dos cajas de tráiler, las compró la empresa, están en la universidad, se acondicionaron y, bueno, se hizo el experimento, ¿no? En Tijuana, también, de las cajas de tráiler que ellos tenían, se acondicionaron como un pequeño hotel, ¿sí? Vaya, o sea, hicieron un hotel con cajas de tráiler. Así es. Un pequeño parque, ¿verdad? Este, dentro del estacionamiento de ellos, e hicimos un evento, un evento allá donde dimos a conocer esta situación. El resultado es, es que es posible, por supuesto que es perfectamente posible, habitar dentro de una caja de tráiler si la adaptas adecuadamente, ¿sí? ¿Qué sucedió después de todo esto? Porque estamos hablando de hace 7, 6, 5 años, ¿no? Bueno, este director de empresa regresó a Japón porque él pertenece a un grupo de empresas de 20 empresas que se llama Kasahara Group, ¿sí? Y dejó el concepto aquí porque ellos eran los que fondeaban todo el desarrollo, ¿sí? Ya no se pudo seguir porque nos dimos cuenta que más que un problema de vamos a adaptarlo y cómo lo adaptamos, que eso es relativamente accesible, o sea, se puede hacer. Es un problema de gestión. O sea, más allá del tema técnico, el tema técnico está resuelto. Se soluciona. Se puede construir la casa con una caja de tráiler, o sea, técnicamente ya está perfectamente demostrado que es posible. Sí. Pero falta la parte complicada que es justamente más el tema de la gestión y sobre todo el tema legal que necesariamente tiene que existir con respecto al terreno en donde se va a colocar el tráiler y que eventualmente se va a convertir en la casa, ¿no? Es correcto, sí. Fíjate que nosotros a la hora de estar en el desarrollo de esto dijimos, bueno, a ver, ya está solucionada técnicamente, es factible, queda muy digno, se hacen conversiones especiales, se hace mobiliario especial, lo que tú quieras, ¿no? Pero a la hora de nosotros empezar a ver, bueno, dónde podemos conseguir cajas de tráiler, yo me acerqué a Canacar, fueron muy amables conmigo, nos ayudaron mucho para visualizar el contexto legal, como tú dices, y de procedimiento. Y ahí es donde nosotros dijimos, bueno, ya no es del alcance de la universidad el proceso, nosotros tenemos que dar a conocer esto a particulares, por ejemplo, empresas, que oye, si tú como empresa estás interesado en mejorar las condiciones de vida de tu gente, pues esta es una opción, ¿verdad? Cajas de tráiler hay muchas sin uso en la República. Hay una cantidad enorme. Canacar nos dijo, si tú quieres, yo hago un mapeo, pregunto, y la gente, los afiliados nos van a decir qué cajas de tráiler hay, y a ver cómo les damos destino dentro de un proyecto, por ejemplo, de este tipo. Pero sí se necesita iniciativa privada que diga, ándele pues, le atoramos y vamos a trabajar con esto y a ver qué hacemos. Por ejemplo, entonces, si ahorita un empresario nos está escuchando y está interesado en solucionarle el tema de la vivienda a sus trabajadores, esta es una muy buena opción. Excelente. Porque es una opción asequible, muy mucho más barata que cualquier tipo de construcción, pero con mucho más barata, pero además tiene un efecto social duradero y que además permite también otro tema, la cultura del reciclaje, porque esa sí es verdadero reciclaje. Exactamente, es el tema del reciclaje aquí es sumamente importante, porque algo que se está pudriendo ahí, ocupando un espacio, le damos un uso. Otra cosa bien interesante, fíjate, esta es una casa que, claro, este no es un concepto nuevo, los americanos lo tienen muy desarrollado. Una casa que tú llevas, la pones en un terreno, me voy a cambiar, te la puedes llevar. Sí, las casas rodantes, típicas y clásicas de Estados Unidos, ahí no tienen tanto lío. No tienen tanto lío, ¿verdad? Ya lo tienen muy manejado y tienen casas, ellos han desarrollado casas que tú, por ejemplo, la ves y dices, ah, es una casita, ¿no? Pero le hacen, o sea, la desmontan, la enganchan a un tráiler y se la pueden llevar. Y vámonos. La llevan a otro lado, la acondicionan y parece una casa estable, ¿no? Ellos lo tienen muy desarrollado. Este es un poquito esa idea, el de que la casa, tú la pones, dices, bueno, pues le pones sus adornos, los elementos necesarios de protección y demás. Es una casa, ¿verdad? Una casita. Puedes poner incluso dos cajas de tráiler juntas o en L y ya le das otro contacto. Eso es justamente lo que iba a preguntar, porque no se trata nada más de una sola caja. O sea, pueden ser varias cajas que se pueden acondicionar de manera de que sean módulos que se vayan adaptando a la vivienda. Exactamente. Y así hasta puedes hacerte una pequeña villa, una pequeña colonia con un jardín central. Vaya, las posibilidades son muchísimas. O sea, esto también le podría funcionar a municipios, al gobierno del estado. O sea, esto puede ser, constituirse de verdad como un proceso social o de socialización del reciclaje, pero también de la creación de vivienda o de la autoconstrucción de vivienda. Exactamente, sí, de la autoadaptación de estas cajas. Además, también fíjate que tiene una cosa muy interesante, el impacto ambiental que esto implica es bien poco. No es lo mismo que tú llegas, montas una casa, se monta sobre del terreno y luego esa casa cuando se desmantela, pues genera basura. Aquí, ¿no? Pues te la puedes llevar, ¿no? Oye, además, imagínate que la gente vive en una zona de riesgo, de que se puede inundar el lugar. No, pues si empieza a darse la situación, mueves. Las mueves, exactamente. O sea, hay un potencial tremendo en este tipo de cosas. Por parte de la autoridad, arquitecto, ¿qué es lo que estaría necesitando la universidad para el apoyo de este tipo de proyectos? Bueno, básicamente lo que necesitamos de parte de la autoridad es que platiquemos con ellos de este proyecto y nos digan un poquito del proceso que se tendría que llevar para permitirle a una empresa el generar, imagínate, una colonia y una urbanización adecuada para que se pudiera montar una pequeña villa. O sea, se trata de que faciliten el proceso del cambio de uso de suelo. Por ejemplo. Los permisos, precisamente, para que entonces se adapten justamente a la legislación local y, obviamente, también ese acompañamiento por parte de la autoridad para entonces ir junto con la universidad y, eventualmente, junto con los empresarios, viendo la forma de acomodar las cosas de manera de que se pueda resolver rápido y de manera eficiente. Exactamente. Exactamente. Que se facilite el proyecto, ¿verdad? Que los procesos no sean complicados, que no haya burocracia, sino que esto ya sea un proceso estándar, por así decirlo, para que un empresario o un grupo de personas que lo quieran hacer, lo puedan hacer con cierta facilidad. Y esto lo pueden hacer en cualquier municipio. Estamos hablando no solamente del municipio de la capital, sino también de Alcicientos, del Llano, de San Pancho, de Pabellón. O sea, hay lugares en donde de verdad urge el tema de la vivienda y que sus presidentes municipales, si nos están escuchando o si nos están monitoreando, entonces pueden acercarse justamente a la Universidad Panamericana precisamente para explorar esta posibilidad. Exactamente, Toño. Esa es la idea. A ver, arquitecto. Ya pusimos, ya alocamos a la gallera, ya la gente ya tiene parada la oreja y dice, caray, qué buena idea está esto. Incluso los empresarios lo pueden aprovechar. Ahora, ¿en dónde lo contactamos, arquitecto? ¿Cómo le hacemos para llegar a usted y entonces explorar todas estas posibilidades? Bien, mira, ahora les quiero dar una comunicación, un medio oficial para que quede bien asentado, porque el otro día dimos un WhatsApp, pero el WhatsApp es informal. Les voy a dar un email para poder contactar, es lamendez, con Z, arroba, up.edu.mx. Más fácil no se puede, lo voy a repetir con toda la tranquilidad del mundo, lamendez, arroba, up, punto, edu, punto, mx. Exactamente. Ahí yo directamente lo contesto, lo veo y gestionamos los intereses que haya con esto. Correcto. Entonces, quienes estén interesados en, o sea, sobre todo particulares que deseen echarle la mano a sus trabajadores y sobre todo gobiernos, ya sean municipales o estatal, que quieran también justamente explorar estas posibilidades y sobre todo facilitar los procesos legales, escriban por favor a lamendez, arroba, up, punto, edu, punto, mx y entonces allí toda la información sobre este tema se les va a proporcionar y sobre todo se establece un vínculo con la Universidad Panamericana precisamente para el desarrollo de este proyecto, de esto que podría ser uno de los grandes proyectos sociales. Exactamente. De los que se tenga memoria, porque, muy sencillo, el tema de la vivienda siempre es una preocupación de cualquier ser humano, sobre todo cuando ya está pensando en la familia, que es la mayoría de las personas, y entonces el tema está en que hay posibilidades, sí, de compra, hay muchas, pero el problema son los costos. Y entonces ahí es donde entra justamente esta propuesta de la Universidad Panamericana, no sólo para bajar costos, sino también hacer un proyecto social de reciclaje y de alta eficiencia, arquitecto. Así es, y de dignidad de la vivienda, ¿verdad? No estamos vendiendo residencias, pero sí vivienda digna y asequible. Más fácil no se puede, autoridades, la verdad es que este es un gran proyecto, celebramos mucho aquí en Radio Universal que la Universidad Panamericana esté tan comprometida con la sociedad, pero sobre todo con ideas nuevas, frescas y que además nos llaman bastante la atención, por eso están aquí siempre, esa es la realidad. Arquitecto, pues le agradezco mucho, de verdad, espero yo que esto pueda servir para entonces generar inquietud, pero sobre todo que este proyecto siga creciendo y entonces quedamos con el compromiso de que en cuanto llegue el primer proyecto, por favor, sepamos para entonces darle la cobertura necesaria. Claro, aquí ustedes le van a dar seguimiento. Por supuesto que sí, arquitecto, sí. Muchas gracias, Toño. Al contrario, arquitecto Luis Arturo Méndez, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Panamericana, qué gran proyecto, de verdad. Son las 9 de la mañana con 58 minutos y nosotros continuamos, esto es Info, línea de la mañana. Julio, Julio. Quería decir que, que... Godínez, ya vaya al grano. Lo que llega al grano es el 3x2 en todos los granos y semillas verde valle y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites nutrioli. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 7. Con Movistar Prepago muévete a más y Whatsappé a 24-7, porque ahora te damos Whatsapp ilimitado por un año al mantener una recarga mínima mensual. Para que no te pierdas de nada. Movistar se mueve contigo. Detalles en movistar.com.mx Kia continúa celebrando 7 años contigo y por eso, quiere que estrenes ya tu nuevo Kia Rio con tasa del 5.5% más 0% de comisión por apertura. Kia, movimiento que inspira. Cat promedio del 21.4% sin IVA. Vigencia el 31 de julio de 2022 en la República Mexicana. Términos y condiciones disponibles en Kia.com. ¿Necesitas una operación médica y estás pensando irte a otra ciudad? Ya está en funcionamiento el nuevo Hospital Mac Aguascalientes Norte, donde contamos con las instalaciones y consultorios más cómodos del Estado, así como tecnología de última generación para el cuidado de la salud. La tecnología médica más moderna del Estado te espera en el Hospital Mac Aguascalientes Norte. En Hospitales Mac, cuidarte nos inspira. En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y la comer.com limón sin semilla está a solo 8 pesos al kilo. Ven a la comer y descubre. Conduce sin preocuparte. Solo en el Águila al contratar tu seguro con cobertura amplia te regalamos terza. Protección contra terceros sin seguro de auto. Además, obtén hasta 25% de descuento más meses sin intereses. Contrata ya. Con el Águila sigue tu camino. Llama al 449-9767-277 o elaguila.com.mx Consulta vigencia de la promoción. Aplica en restricciones. En Prepa Las Américas, tú puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo con nuestros horarios flexibles. Las Américas. 449-114-0483. Si quieres ahorrar tiempo, en Muebles América puedes hacer tus pagos de servicios sin comisión. Luz, agua, teléfono, cable y más. Además, puedes enviar y recibir dinero con la mejor tarifa y aprovechar nuestros descuentos para estrenar. Todo para tu hogar y tu familia en un solo lugar. Puebla es América, donde pagas poco y llevas mucho. ¿Qué onda, Mikache? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Toño? Pues muy contento. Fíjate que saludo a Caro. Caro es una muchacha, es una señora que llegó conmigo con muchos kilos de más, con más de 100 kilos. Caro lleva más de 11 kilos abajo en dos meses con nuestras pastillas para adelgazar. Y bueno, contento también con toda la gente que está tomando el L-Yuba, que es un regenerador celular, que está atacando el cáncer, el SIDA, está atacando todas las degenerativas, controla la diabetes, hace muchísimas cosas. Y bueno, viene a ayudar mucho al oxígeno líquido, que el oxígeno líquido, tú sabes, que combate virus, bacterias y hongos. Y a las flores de Bach, que ayudan mucho a todo lo que es las cuestiones mentales. Porque si bien es cierto que nos enfermamos del cuerpo, también nos enfermamos de la mente, Toño. Entonces, bueno, pues un saludo a todas esas gentes y decirles que el hombre de energía sigue, sigue al pie del cañón, que mucha gente está de vacaciones, pero que el hombre de energía no sale de vacaciones. El hombre de energía sigue en sus horarios normales. Y que el día de hoy traiga una promoción que a todo mundo le gusta, Toño. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la promoción del hombre de energía del día de hoy? La promoción es que tú te llevas un L-Yuba, que es el regenerador celular, y yo te estoy regalando el oxígeno líquido y las flores de Bach. Todo por comprar solo el L-Yuba. Órale, está muy bien ese paquetazo. ¿Y a dónde te marco para apartarlo? Bueno, el hombre de energía está desde hace 28 años en el 449. 913-0310. A ver, hay que repetirlo porque yo conozco mi banda, sé que son de dedos gordos y bueno, a ver, a ver, entonces vamos a repetirlo otra vez, mi querido Cache. Sí, es 913-0310. Más fácil, imposible. Así es. Hombre, excelente, mi querido Cache. Y de con el Cache nos vamos con Russell, faltaba más. Sí, ya está desde hace rato el show y dando guerra de que quiero entrar, quiero entrar. A ver a qué horas. No, 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 pero primero las personas decentes y luego después tú. Entonces ya, ya, uno. Sí, exactamente. ¿Qué onda, carnal? Carnalito, a ver, ahora sí dime con qué me va a sorprender Russell. Bueno, pues nada más decirle a la gente que no haya decidido y limpien sus azoteas porque se va a hacer el relajo con el tapadero de coladeras y un relajo, ¿verdad? Entonces que limpien y imprimibilicen. ¿Con qué? Pues con uno imprimibilizante de los que vendemos en Russell, de los más buenos, de esos que te cubren 20 metros cuadraditos y no ocupas poner otras, es que se ponen varias capas que una y de otra y de otra. Nada más lo aplicas así. ¿Nada más una vez y ya? Sí, sí, sí. No te creo. No, serio, serio, tiene que ir para que lo crea y luego también que no hagan desidia, pues en poner sus coplas antirretorno. Te aseguro que más de uno, dos, tres, ahora que se viene el otro, ya ves aquí, caídas tres gotitas y ya nos andamos ahogando. Y ya se amó el desnueble, exactamente. Entonces te aseguro que no más de tres, del baño le salió cosas desagradables, la Nutella, todo de ahí, del escuzado, ¿no? De cómo le hacen, popodrilos. Los popodrilos con dientes de elote, ¿no? Y todo el rollo. Entonces, la neta, pues, qué necesidad de pasar por esas cosas y a lo mejor compra tu copla antirretorno, tu válvula, check, Toñito, para que no se le regrese la check. Entonces ahí lo esperamos para que, entonces le explicamos cómo se usa. No se usa, vaga. No, te aseguro que en restaurar, no le voy a hacer la prueba así físicamente de cómo se sale, pero ahí los esperamos. Entonces, lo que es eso, los coplas antirretorno, los impremiabilizantes y las bombas, Toñito, para que saque todo, toda el agua que se le está estancando ahí en el sótano o lo que sea, vaya rusa y le tenemos la solución. El teléfono es el 914-9911, 914-9991. Marcas el cero y te contesta el Yepeto con toda la actitud y todo lo que, toda la sabiduría que él tiene. Es como el Yoda, ese bato. Ándale, él evita que le tapen la coladera a toda la banda. Entonces ahí lo esperamos, estamos ahí muy cerquita de venido a la universidad, ya sabe, venido a la Comisión Horta 2007, tenemos servicio a domicilio y sería todo, Toñito. Qué bueno, porque ya no habla de cocodrilos, por favor. Ya sabe, solucionalo con Russell, son las 9 de las 9 y no más. Las 10 de la mañana con 5 minutos y nosotros continuamos, esto es Infolinia de la mañana. Vive tus momentos inolvidables en el Herradero Jardín de Eventos. Celebra 15 años, bodas, bautizos y más. El Herradero Jardín de Eventos, 449-273-7594. Camino Real a Paso Blanco, número 2000, atrás de Flextronics. ¡Brian, guarda tu caja de herramientas! ¡Haz a mi Britney estante, por favor! ¡Brian, guarda los artículos de limpieza! ¡Oh, Britney, estante! ¿O los guardas tú o los guardo yo? Y si se trata de un estante resistente y confiable, me da Fix Ferreterías. Y llévate el estante plástico de uso rudo de 5 repisas por tan solo $775. En Fix Ferreterías, nuestros precios son directos de fábrica, hasta un 80% más baratos que la competencia. Contamos con servicio a domicilio y abrimos los domingos. Recuerda que toda la tienda está meses sin intereses con tarjetas participantes. Visítanos en Avenida Siglo 21, 5021, en El Ojo Caliente, casi frente a la entrada de Haciendas. Teléfono 449-624-4155. Solo San Charbel te da bonos de hasta $100,000 pesos en casas y departamentos. En terrenos, $40,000 pesos de bono más honorarios.